Suscríbete a La Panterita. Hay muchos dolores. Para aliviarlos, solo disidol. Con 500 miligramos de dipirona en comprimidos o gotas. Baja rápidamente la fiebre y es bien tolerado por niños. Alivia malestares estomacales, dolores de cabeza y migrañas. Disidol. Baja la fiebre y calma el dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un producto de Dallas. Tu bienestar, nuestro propósito. Radio Primero de Marzo, 780 AM, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Deporte Total por la 780 AM. Primero de Marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en Deportes. Favorece al vigente campeón que está a un paso de gritar campeón de la apertura y festejar un tricampeonato. Libertad derrotó al general Caballero de Mallorquín por dos tantos contra cero. El cuadro del joven entrenador Ariel Galeano está muy cerca de la conquista. Le queda un partido el próximo miércoles. Mientras que Cerro Porteño otra vez tuvo un mal escénico. Le costó la presión de tener que ganar el partido. Lo vapuleó en su propia cancha luqueño ganándole por dos goles contra cero. Incluso pudiendo haber extendido ese marcador que finalmente tuvo. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Muy bien, buen día. Un saludo para todos. Bueno, realmente el fútbol es la dinámica de lo impensado. Es el deporte más hermoso del planeta, pero sin lugar a dudas. No tiene lógica. Es algo que uno no lo puede confirmar porque de 10 partidos, de 10 partidos, jugando la final de la Champions, Real te puede ganar 9, pero por ahí puede perder 1. El que ganó su decimoquinta estrella, poniendo como referencia lo que es el mejor club del mundo, que es Real Madrid. Indudablemente. En todos los órdenes. Pero ayer tenía todo cerro para quedarse a un partido de gritar campeón y hoy está en rango de vicecampeón de nuevo. ¿Va a esperar que su archirrival de siempre, Olimpia, le dé la mano frente a Libertad? ¿Qué pasó con Cerro Porteña ayer? Y para mí pasó lo que dijo su entrenador. Tuvo miedo a ganar. ¿Pero cómo puedes tener miedo a ganar? Y porque lo sobrepasó la situación. Segundo cachetazo que le da el plantel de jugadores a su hinchada, a su gente. Le sobrepasó la situación. Volvió a ser un equipo errático, confundido, sin poder de reacción. Se fue totalmente del partido cuando le marcó Rodrigo el 1-0. Ni hablar del 2-0. Y este Cerro Porteño que sigue cometiendo este tipo de situaciones. Errores no forzados. Una pelota fácil de controlar. Le termina rebotando larga Arzamendia. Un Alan Benítez que marca desde muy lejos en la jugada del segundo gol. Un Broc que rechaza al medio y corto. Cerro Porteño es una sinfonía de errores que el rival no le perdona. Ya le pasó contra Colo Colo, un error de Iturbe. Acá todo empieza con este error de Arzamendia y que se complementa con el error de Broc. Pero este Cerro Porteño, sin alma, sin reacción, sin carácter. El único que para mí ha mostrado entendimiento de cómo jugar este tipo de partidos fue el Pachi. Fue superado realmente Cerro Porteño. Es decepcionante por donde se lo mire. Porque, ¿cómo se puede explicar? ¿Hay lógica en todo esto en lo que le ocurrió en cuántos días? En tres días, cuatro días. En cinco días, ponele. En cinco días. Miercoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cinco días. En cinco días, ¿verdad? En el plano local, a punto de perder el título, tenía la ventaja deportiva, tenía que mantener los resultados, nada más. Y era campeón, no dependía de nadie. Y en Copa Libertadores, teniendo, digamos, la ventaja de jugar de local, arropado por su público el microclima, y da la sensación de que últimamente los partidos importantes, Cerro Porteño no tiene que jugar en su cancha. Pero le pasa siempre lo mismo. Eso es lo que yo le planteaba a Juan Eduardo. Y ahora que estamos los cuatro en la mesa aquí, una cuestión. Pero, ¿solamente a Cerro Porteño le pasa eso de tener temor para ganar ese problema escénico? Porque esto no es de ahora. Cerro tiene ni que folla. Esto es de hace cuánto que le pasa a Cerro Porteño. Sí, pero... Poniendo más como referencia Copa Libertadores, pero ahora se traslada inmediatamente a un partido en donde tenía Cerro que hacer lo suyo. No, yo no quiero involucrar lo de antes porque hay eliminaciones y hay partidos perdidos. Hay formas y formas y hay momentos y momentos. Yo recuerdo que Cerro se ha quedado eliminado de Copa Libertadores, pero mostrando otra cosa, mostrando carácter, empuje, rebeldía. Claro. Y terminó sucumbiendo porque enfrentó a un equipo que fue superior y que te ganó bien o que te ganó ahí con lo justo, pero vos mostraste algo. Lo de Cerro ayer y lo de Cerro contra Colo-Colo fueron cosas muy, pero muy diferentes. Claro, pero hay una cuestión, Jotita, Tano, Enrique, que en un equipo grande como Cerro Porteño, lo primero que puedo decir es que la actitud en la cancha no se negocia. Es innegociable la actitud. Porque como bien dijiste, acababa de decir, te pueden superar futbolísticamente, pero claro que sí, te pueden superar. Pero si ni siquiera mostrás actitud, no mostrás rebeldía. Entonces, hermano, ¿en qué estamos? Entonces, sintetizo así nomás. Al perder de la manera en que perdió Cerro Porteño ayer el partido ante Portivo Luqueño, obviamente, por lógica pura, elemental, Cerro no merece ser campeón. No, Cerro ayer perdió el campeonato. Claro. O sea, Cerro no va a salir campeón. Eso, por más de que el hincha te diga, no, queda un partido. Yo no le voy a robar al hincha de Cerro la ilusión y la esperanza y la fe de que pueda ser campeón. Pero para mí Cerro perdió el campeonato ayer. Para mí el tricampeón del fútbol paraguayo es Libertad. Yo no, 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 no creo estar en condición o en posición de decir quién se merece o no. El fútbol le ha dado ahora mismo a Libertad otra vida. En su momento dijiste, Libertad no merece ser campeón y vas a ser campeón. Claro. O sea, no somos nadie para darle el merecimiento o no. No, no, esperan un ratito. ¿Vos le querés dar otra vez ahora el merecimiento a Libertad cuando 15 días atrás le sacaste? Claro. Fantástico. Pero esa es una cuestión tuya, ya no, ni siquiera voy a entrar a ponerme nervioso. Yo te escucho. Voy a hablar del partido de Cerro. Yo te escucho. Con lo tuyo y yo con lo mío. No, espera. Espera, espera. Cada uno con su merecimiento. Espera, hasta no. Yo no estoy de acuerdo con eso de que una vez le va merecido y la otra vez le saca. Pero esa es tu línea de pensamiento y yo te respeto. Esa es tu línea de pensamiento y yo te respeto. Pero pará, yo te dejo analizar si querés el partido de Cerro, pero después dame el derecho a réplicar a mí. Sí, no hay problema. ¿Está bien? No hay ningún problema. Correcto. Llamativo lo de Cerro. Yo diría una tarde de brujas porque si yo, por ejemplo, si se invertía la situación y Cerro Porteño perdía el miércoles la posibilidad de gritar campeón y el fin de semana se eliminaba con Colo-Colo, yo creo que era una cuestión entendible. Pero el premio mayor de Cerro era ayer. Ayer y el próximo miércoles. El campeonato. Es increíble cómo el jugador de Cerro no pudo cambiar ese chip y al final solo se fue carcomiendo. Realmente es inexplicable. Y yo creo que el entrenador, porque el entrenador de Cerro ayer explotó. Eso es un miedo a ganar. Yo nunca escuché. Yo estoy tratando de interpretar. No, no, no. Todavía no puedo. Le tiró al frente a sus jugadores. ¿Cómo? Le tiró al frente a sus jugadores. Totalmente. Pero y explotó. Él, yo creo que él se había dado cuenta en su momento de que esto podía llegar a pasar. Él se estaba percatando de que había algo flojo arriba. Entonces decía, tenemos que nadar, no quedemos en la orilla. Este es el momento. Se estaba tratando. Y él lo dijo ayer. Intentamos por todos los medios sacarle la responsabilidad, sacarle esa ansiedad. Y no pudimos. Pero ayer, Verotano, ayer el equipo de Cerro, ayer Luqueño le ganó bien a Cerro. Fue más jugolíticamente que Cerro Porteño. Y después hay jugadores que habrán sentido el trajín del partido de Colo Colo. No lo voy a negar, no lo voy a discutir. Pero ayer, a mí, a mí, a mí me enervó lo de Peralta, por ejemplo. Te hago una pregunta. ¿Y Luqueño no jugó partido internacional con viaje incluido? Sí, escuché tu comentario final. Escuché tu comentario final. Incluso tuvo viaje de por medio, un montón de cosas. Pero ayer fue la responsabilidad, Juan Eduardo. Era para el dueño de casa. ¿Quién tenía el premio mayor? No me vengan ahora con los 600 millones de guaraníes de premio extra que recibió el plantel de Luqueño. Esa es otra historia. Puede ser un plus, pero porque te ofrecen dinero, vos no jugás bien ese partido, Cotita. No porque vos te van a dar ese premio. Si vino cansado, bueno, si vino cansado. Ni con el dinero vas a estar bien físicamente o futbolísticamente. Sí, pero con ese criterio yo te digo, Cerro, ayer perdió la posibilidad del plantel de jugadores de recibir 500 mil dólares. Sí, no, no, pero eso es cortina. 500 mil por el campeonato. No, pero sí. Pero tenía... Yo te hablo solamente del campeonato. ...con millones y medio de dólares. No, no, bueno, pero eso no se embolsan solamente los jugadores. Eso tenés que contarle. Pero está bien. Eso es partido de Copa. Yo te voy así fácil y rápido nomás. Yo te voy fácil y rápido. El premio, porque el plantel de jugadores de Cerro tiene una bolsa por el campeonato, que suelen ser 3 mil millones, 2 mil millones. Ahí ya estamos hablando cinco veces más, por lo que en teoría corrió ayer el esportivo luqueño. O sea, el plantel de Cerro Porteño ayer corría por 2 mil millones, ponele que sea la bolsa que ponía el club para el premio de los jugadores por el campeonato. Más 500 mil dólares de la Conmebol, estamos hablando de fácilmente 3 mil 502 millones de guaraníes. O sea, el plantel de jugadores de Cerro Porteño ayer y el miércoles estaba corriendo por 5 mil 500 millones de guaraníes. Bueno, esto hasta ahí. Entonces es fácil hacerle los números y se lo tenía ganado. Está bien hacer tu cálculo sobre el campeonato. Pero esto, siempre hay un plus por clasificación a Copa Libertadores de América. Sí, pero yo te digo así lo rápido. Bueno, pero te digo nomás, igual, es decir, ayer el Cerro Porteño futbolísticamente fue superado. Y voy a poner como ejemplo, me duele ponerlo, pero yo escuché tu opinión durante el relato, durante la transmisión y en el comentario final. Peralta no ganó nada todavía con Cerro. Es un chico con condiciones. Pero este chico no ganó absolutamente nada con el plantel de Cerro Porteño para que le falte el respeto a sus compañeros con más experiencia. Los gestos y las palabras ahí para con sus compañeros, incluido el capitán. Además, hizo un partido pésimo. No se puede jugar caminando al trote en Cerro Porteño una final. Y lo de ayer fue una final. Y fue él bien cambiado por el entrenador. Yo lo que digo es que, a ver, y no me voy a ensañar con Peralta porque para mí... No voy a ensañarte con Peralta porque tiene condiciones. Quiero terminar. Porque Peralta ha sido uno de los mejorcitos contra Colo-Colo. Claro. ¿Verdad? Mostró que tenía carácter, que tenía personalidad. Fue uno de los que se salvó contra Colo-Colo. Sí, señor. Estamos de acuerdo. Pero yo le digo a Fabricio Peralta que él mañana se va de Cerro Porteño, ahora en el mercado de pases, porque hizo un buen preolímpico y porque, bueno, tiene condiciones. Eso es innegable. Pero él se va de Cerro Porteño este semestre y él no va a ser recordado en Cerro Porteño como ídolo. Él no se va a ir como se fue en algún momento, qué sé yo. Aquí estuvimos el otro día con Matador Núñez. Ustedes sintieron lo que la gente como Tigre Ramírez y como otros jugadores que se quedaron con el cariño y el amor y el reconocimiento del hincha de Cerro. Pero Fabricio Peralta no ganó nada en Cerro Porteño como para que él sea ídolo. Y él tiene que ser consciente que en junio, si de por ahí se va, transferido, él no va a quedar en el recuerdo del hincha de Cerro Porteño como el futbolista que ganó todo. Ni siquiera de una camada de canteranos como Zazá, como Mingo, como Teto, como Walter, Fretes, como Carlitos Baez y otros jugadores como José, jugadores de la formativa de Cerro que sí ganaron algo en Cerro Porteño. Entonces, para mí un partido de definición, entrar a jugar de la manera que jugó él, para mí es inentendible. Bueno, referente al tema de ayer, una prueba fehaciente y refutable de que evidentemente este equipo de Cerro Porteño y sus jugadores son todos para el diván, porque no hay una explicación, repito, lógica para una conducta, una actitud y una expresión futbolística por debajo de lo que venía haciendo Cerro Porteño. Porque no puede ser que tuvo el partido a mitad de semana, que la Copa, su rival también. No hay ninguna excusa. Punto uno. Punto dos. Referente a lo que dijo el Tano. Cuando yo dije en el partido entre Tacuarí, tengo entendido, en cancha de River, Libertad no le gana en un partido para el olvido. En un partido para el olvido. No puede ganarle a un equipo que está ahí en la zona roja, el descenso, entre que se salva, no se salva. No puede ser inexplicable. Dije, y en este partido de esta noche, y me hago cargo, me hago cargo de lo que dije en su momento. Dije, Libertad perdió el campeonato. Entonces, porque esa era la realidad, dos fechas antes Cerro tenía la ventaja deportiva, ganando sus dos partidos y era campeón. Punto. Acaba de decir Jotita, para mí Cerro perdió el campeonato ayer. Con el mismo derecho que tiene Jotita ya, de vislumbrar, de adelantarse a la última fecha del campeonato, y decir que Cerro perdió el campeonato, en ese momento yo también tuve el derecho de decir, esta es mi percepción, Libertad perdió el campeonato. Pero como suele decir Luis Enrique, que el fútbol, en la dinámica de lo impensado, ocurrió lo que ocurrió, y quién va a creer que con toda la ventaja a su favor, ayer, otra vez arropado por su público en su cancha, Cerro Porteño tenga que perder un partido clave, que era por el título de campeón. Claro, lo que el Tano decía nomás es que vos hablabas de merecimiento por un resultado, es decir, es cierto, todavía no termina, vos podés cuantificar, es decir, bueno, en este momento con el presidente Libertad no va a perder con Olimpia, pero así también como ayer decían, cómo le va a ganar Luqueño a Cerro, y terminó ganándole futbolísticamente y le ganó el partido en resultado. Por eso digo que también hay que esperarlo de miércoles, pero no decir que Cerro ya no merece ser campeón, a eso nomás yo creo que era lo del Tano. Claro, claro, porque lo que vos dijiste ahora, lo dijimos todos, la tendencia marcaba de que Cerro iba a ser el campeón, pero vos hablaste de merecimiento, vos le sacaste el mérito de Libertad. ¿Sabes por qué? El enfoque, ya le doy al que está un ratito, al que está en el teléfono. ¿Sabes por qué mi punto de vista? ¿Por qué esa frase no merece ser campeón, Libertad no? Porque, ¿cómo vos estás peleando el título de campeón, Tano, y jugar con un equipo discreto, por debajo, dos escalones por debajo de tu propuesta de juego, individualmente, colectivamente, y vos no le podés ganar ese partido? Porque es fútbol bendito, entonces el que sale campeón no va a tener mérito. Entonces Cerro, ayer no tenía luego mérito para ser campeón. ¿Y no le gana a Luqueño? Y pues Luqueño viene jugando bien. Y es perfecto, pero es un partido clave con toda su ventaja a su favor. Por lo que vos dijiste, el fútbol, para mí, es la dinámica de lo impensado. Porque ayer Luqueño había jugado bien contra Olimpia, no mereció, pero él y perdió contra Libertad. Luqueño ayer concretó lo que siempre insinuaba. Esa es la realidad, concretó lo que venía insinuando. Bueno, por lo que dijo el profe, yo le voy a saludar a Rodrigo Roja ahora. Rodrigo, ¿cómo te va? Luis Enrique te saluda, buen día. Buen día, ¿cómo estás Luis Enrique? ¿Todo bien? Bien, ayer padecía un pendej. Jugaste como en tu mejor época, gran partido de Luqueño y... Maestro particular. Maestro particular, pero realmente ganaron muy bien ayer el compromiso. ¿Escuchaste lo que dijo el profe recién? Eh, no mucho, no mucho. Se me entrecortaba, pero ¿qué dijo? Y, Benicio, habla con el protagonista. No, pero hablamos, ya que sos bocina. No, gracias. Bueno, ayer ya, un mago ape, Rodrigo. ¿Qué gran victoria habla un poco de la dignidad de ustedes, de la honestidad de ustedes, entrar a hacer su trabajo y como todos, la gente de fútbol siempre dice que el jugador entra a ganar en la cancha y ustedes lograron ayer frente a Cerro Porteño? Sí, claro. Nosotros primeramente entramos a jugar por Luqueño porque nosotros necesitábamos los puntos también para seguir escalando. Estábamos todavía en una posición donde nosotros tratamos de superarnos a nuestras campañas anteriores, tratar de dejar al club lo más alto posible en la tabla para que, bueno, a partir del próximo torneo podamos tener otro tipo de aspiraciones y éramos conscientes de que nos faltaba ganar un partido así contra un rival que pelea el título, que también existía ayer la posibilidad de que nos den la vuelta en la cara y no queríamos eso. Así que un montón de factores que a nosotros realmente nos incentivó, nos motivó, nos ayudó a creer en que por más de que nos habíamos superado en principio, era una barrera de puntaje que nos habíamos propuesto al inicio, que no era eso el techo que queríamos y que, bueno, en estas últimas dos fechas terminaron ganando la mayor cantidad de puntos posibles para ver en qué posición acaba el equipo al final del torneo. Ahora, dentro de esto, esto confirma un poco lo que te han hecho, retrociendo un poquito en el tiempo, pueden terminar todavía tercero en la tabla que es muy importante para aspirar algo más al término de la temporada, me refiero al segundo semestre, y confirmar que venían jugando bien en el campeonato, en aquel partido contra Olimpia donde tuvieron para tener un resultado favorable y al final cedió lo que pasó, incluso el partido mismo con Libertá, que hablando de los tres grandes, completando lo de ayer, Rodrigo. Sí, claro, Luis, ahora nosotros sabemos que para pelear el campeonato, este tipo de partidos es donde tenemos que demostrar que podemos hacer frente a los rivales que pelean siempre arriba, que por algo son los mismos siempre, y que era una deuda pendiente que teníamos. Hemos tenido muy buenos partidos ante estos equipos, pero al final, detalles mínimos nos han privado de puntos importantes, casi siempre nos fuimos con la mano vacía cuando fuimos un merecedor de un poquitito más, pero al final terminamos pagando muy caro la falta de definición, de descuido en la última línea también, o sea, un pequeño detalle donde estos rivales te lo hacen pagar, y que bueno, ayer nosotros en ese sentido estuvimos muy bien, muy sólidos como equipo, pegábamos en los momentos justos y después realmente manejamos muy bien el trámite, donde inclusive tuvimos muchas más chances nosotros de ampliar el marcador, y bueno, hicimos valer, verdad, todo lo que pensamos cómo se iba a presentar el partido. Rodrigo, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Bien, 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 felicitaciones Rodrigo, ayer fuiste maestro particular, diste clase a domicilio, impresionante tu rendimiento de ayer, le manejaste el partido en el medio a Cerro Porteño, Comas hizo un gran partido, después lo de Villalba con Leguizamón atrás, lo de Rodi, hicieron un partido en lo táctico estratégico perfecto, pese a esos primeros diez minutos del primer tiempo donde le costó mucho a ustedes sostener la pelota. Recuperaban, Cerro se equivocaba, pero ustedes tampoco podían sostener un poco la pelota como para reposar con ella. Sí, realmente, en un principio nosotros sabíamos de que Cerro iba a querer iniciar con todo, porque, bueno, tenían la obligación de convertir, y que nosotros teníamos que ser muy sólidos, muy compactos como equipo entre las líneas en esos primeros diez, quince minutos, para, en teoría, pasar el primer aluvión, que siempre suelen tener los equipos locales en ese tipo de instancias, y una vez que nos asentemos en el partido, íbamos a empezar a jugar con la desesperación de ellos, y es que no nos lograban convertir rápido. También, obviamente, que se jugaban en dos canchas, en simultáneo, por ahí, si libertad convertía, ellos iban a hacer, la gente le iba a hacer saber, iban a transmitir la ansiedad. Bueno, después nosotros también pegábamos, ¿verdad?, antes de los veinte minutos el primer gol, y bueno, eso se hizo mucho más favorable. A partir de ahí, creo que nosotros manejamos mucho mejor el trámite ese primer tiempo, y tuvimos ya uno o dos canchas claras antes del golazo del Audi, y realmente fue un partido donde se dio todo perfecto, ¿verdad?, tal cual muchas veces uno planifica antes de cada partido en cómo se puede presentar, y no siempre se presenta de esa manera que uno piensa, pero ayer se dio tal cual, y la verdad que nos vino muy bien, y también de nuestra parte, porque nos apegamos muy bien al plan que fuimos a ejecutar en cancha de cerro, y salió todo muy bien. Claro, sobre todo en la primera etapa, Rodrigo, cumplieron algo que en el campeonato se le hizo esquivo en partidos importantes. En el primer tiempo, la verdad, el gol tuyo fue una de las primeras llegadas que tuvo el esportivo luqueño. Creo que una anterior tuvo una insinuación por la zona derecha, después inmediatamente ya viene el gol tuyo. En el primer tiempo, luqueño tuvo una gran contundencia que le abrió el camino de la victoria, a diferencia de otros partidos donde crearon cuatro o cinco oportunidades y no podían marcar. Sí, claro. O sea, la diferencia entre estar tercero o cuarto a pelear el campeonato es eso que estás mencionando, ¿verdad? Esos pequeños detalles que terminan en goles y los goles suman puntos y a nosotros nos ha contado mucho. Se pone a pensar, todos los equipos tienen, en verdad, nosotros no tenemos a alguien que ha convertido siete, ocho goles por torneo, o diez, y se pone a pensar que Charro empezó a sacar ventaja cuando Charro empezó a abrirse el arco y el gol del torneo, cuando en libertad también se va a atacar hasta ahí, si no se va a atacar que nuestros delanteros puedan convertir muchos goles para que el equipo, o no solo los delanteros, alguien pueda tener esa capacidad goleadora que todo equipo necesita para pelear en los primeros lugares y es realmente ese diferencial que tienen estos equipos que están acostumbrados a estar en los primeros lugares que, bueno, a nosotros nos cortó un poco como equipo, más que nada, ¿verdad? Porque así como no tuvimos eso que te comenté de alguien que pueda convertir individualmente muchos goles, también nos convirtieron en goles muy inocentes, conseguimos goles en los minutos finales, muchos partidos y, bueno, detalles tan mínimos que nos dejan, ¿verdad?, con muchos puntos menos al final y que lo terminamos pagando muy caro para lo que pretendemos nosotros. Rodrigo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Felicitaciones. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, bien. No te enojes conmigo, no te enojes conmigo, porque yo sé que estás nervioso. No, estás nervioso por culpa de Rodrigo. No, mentira, leyenda urbana, leyenda urbana, es mi temperamento. Perfecto. Rodrigo, no, pintaste un paisaje que creo se ajusta perfectamente a la realidad del equipo, porque yo he hecho muchos partidos en la cobertura y partidos que ustedes perdieron en minuto final. Doy un ejemplo nomás, un ejemplo. El partido que perdieron ante Olimpia, cuando ustedes hicieron el gasto del espectáculo y en la agonía del partido le hacen un gol olímpico y se lleva el triunfo. Por ejemplo, y de esas hubieron varias, ¿verdad? Lo que yo consulto, obviamente, ustedes podrían incluso ostentar una posición de mayor privilegio al término de este campeonato de apertura. Mi pregunta es, ¿hay planes a nivel dirigencial precisamente de tratar de conseguir un goleador o reforzar con mayor capacidad de fuego esa línea ofensiva, Rodrigo, para la clausura? Sí, sí, porque yo realmente en ese tipo ya de decisiones ya no puedo estar involucrado. Obviamente que es una opinión en base a la experiencia que estamos viviendo, pero es circunstancial, ¿verdad? Tenemos jugadores que pueden convertir, nada más que en el torneo no se les abrió el arco y que bueno, que es algo que puede pasar, ¿verdad? El año pasado le tuvimos nosotros algo largo del campeonato, que fue Marcelo Pérez y que no por eso tampoco es que peleamos directamente en torneo, nos ayudó muchísimo para lo que estábamos peleando en ese momento al ser un equipo que recién volvía de la segunda edición y que bueno, obviamente que este tipo de decisiones más institucionales ya dependen mucho de lo que pueda hacer el club, por su capacidad financiera, por la gestión y por todo lo que pretenda para más adelante, pero también somos conscientes de que tenemos un plantel muy bueno, muy bueno por ahí también, ¿verdad? Podemos implementar la idea de jugo que pretende el técnico y que por mal que muchas veces no quedamos con la mano así, nunca nosotros dejamos de hacer lo mismo, de intentar, de insistir y al final yo creo que nos está dando frutos y en este torneo sobre todo pudimos remontar y revertir situaciones adversas que el año pasado nos costó muchísimo más, pero también somos conscientes de que nos llegamos al techo, todavía nos quedan muchas cosas por seguir corrigiendo, si queremos sobre todo dar un salquito de calidad y ponerle al club en otro tipo de disputas porque nosotros queremos realmente pelear un campeonato y para eso tenemos que corregir varias cosas que todavía nos están costando. Rodrigo, felicidades por la victoria, un fuerte abrazo. Abrazo, Andrés. 11 con 59, breve pausa, seguimos hablando. Cerro Porteño perdió de local, Libertad ganó de local, el miércoles se define el campeonato, la gran ventaja la tiene el vigente campeón que está muy cerca de un tricampeonato, ya venimos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17.30 horas. Aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Muebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales, terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlántica.com.py y en las redes sociales como arroba atlántica de inmuebles, inversión en calidad. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardolovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en arroba bardolino py. Bueno, estamos de vuelta a 12 con un minuto. Todavía no se oficializó el cambio de serie del Partido Nacional Cerro Porteño. Por ahora se juega en Ciudad del Este. Estaban hablando de la posibilidad que iban a probar un poco la lumínica en cancha de Nacional. Después nos decían que al final se mantiene la sede de Cerro Porteño y Ciudad del Este para jugar con Cerro Porteño. Y por ahora ese partido es en Ciudad del Este. Estamos hablando de Nacional Cerro Porteño para el miércoles a las 6 de la tarde. Porque la intención era supuestamente que Nacional quiera jugar de nuevo aquí en Asunción, en su cancha. Porque en el Defensores está comprometido para el partido clásico donde se enfrentarán Olimpia y Libertad para el clásico blanco y negro. Pero esa es la información por ahora más fresca que se tiene en esta situación porque hay mucha gente que ya habla de que el partido se cambió para la sede nacional. Todavía se mantiene en todas las averiguaciones que estamos haciendo con las autoridades, particularmente del Club Nacional, incluyendo a la gente de Cerro Porteño, que ellos tienen todavía el charter preparado para el viaje a Ciudad del Este. Incluso el charter ya pagado por la gente de Cerro Porteño para ir a Ciudad del Este. Vamos a ver qué acontece dentro de esta situación. Bueno, y ahora a partir de ahora lo que decía el técnico de Cerro Porteño. ¿Quién está? Dani Rodríguez, presidente Luqueño, buen día. Hola, hola Luis Enrique. Saludos para vos y a todos los panelistas de la ciudad. Bueno, vimos cómo festejaste en el vestuario con los jugadores de la victoria ante Cerro Porteño ayer, presidente. Bueno, aparte del folclore, Luis Enrique, muchas veces nosotros somos los villanos de la película. Y bueno, a disfrutar un poco de este triunfo que tuvimos ayer, que fue un triunfo sumamente importante, que nos permite estar ahí cerca del primer objetivo que nos tratamos este año, que era terminar en el podio como piso, ¿verdad? Terminar en el podio y terminar en zona de Copa Libertadores. No, y lo están haciendo en este momento una gran campaña. Recién cortamos con Rodillo Rojas, el capitán, el que terminó siendo ayer capitán de Luqueño, jugando un muy buen partido, dicho sea de paso. El equipo Aure Azul no es para menos. Y esto confirma un poco lo bien que venía jugando Luqueño. Lo decíamos recién aquí con Jotita, con el profe y con el Tano, junto al capitán. Porque ya aquel partido con Olimpia, en la cual no tuvieron contundencia, si hubieran tenido la contundencia, a lo mejor era otra la historia. Contra Libertad ya sabemos lo que ocurrió. O sea que ustedes todavía pueden terminar realmente en el podio como tercero en el campeonato, Dani. Es así, Luis Enrique. Nosotros hemos tenido partidos donde perdimos de manera muy inocente y tocaste los partidos que nos tocó jugar con Olimpia. Los dos partidos que los hemos perdido con Olimpia, honestamente creo que Luqueño fue superior. Y bueno, muchos partidos los hemos perdido de esa manera. Así que son esos pequeños, grandes ajustes que tenemos que tener para la clausura y nadie no nos va a sacar esa ilusión que tenemos de pelear el campeonato. Exacto. Satisfecho, me imagino, porque esto es un clásico, particularmente para la gente de la República. Jugar contra Cerro Porteño, Olimpia, son clásicos. Y ayer ustedes le quitaron prácticamente la posibilidad, no la posibilidad completa, pero un 80, 90% a cero de poder ser campeón en su propia casa. Y vos sabés que sí, Luis Enrique, yo creo que por eso tiene mayor connotación, pero nosotros teníamos clara la película, ¿verdad? Para nosotros cada fecha, cada jornada, una final, no importa si es Cerro, Olimpia, Guaraní, Libertad, Ligal que esté enfrente, siempre el luqueño entra a ganar, entra a matar o morir, tenemos una identidad futbolística. Y bueno, ayer ganamos un resultado sumamente importante, no solo por los tres puntos, sino también desde lo anímico. Y bueno, no nos va a servir en muchos, y este miércoles no tenemos también un resultado positivo. Presidente, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Bien, Jotita, un fuerte abrazo para vos. Igualmente, presidente, felicitaciones. A ver, se lo consulto porque ya el luqueño, antes de finalizar el campeonato, empezó a moverse a nivel dirigencial, algo que me parece extraordinario, como el fichaje de Auche, ya se empiezan a renovar los contratos. Se lo pregunto, ¿piensan ya en incorporar en alguna otra posición, como por ejemplo la de un centro delantero, un delantero goleador, algún extremo, algún volante, para la temporada de clausura? Sí, la idea es, Jotita, un extremo más y un delantero más. Estamos ahí muy, muy cerca de celebrar con un extremo, un chico a quien nosotros lo conocemos, que tiene unas cualidades extraordinarias, con un crecimiento tremendo de lo futbolístico y también como persona. Y después, otro delantero más que nos ayude a acelerar en la mejor manera a todos los partidos que el luqueño juega. El luqueño hoy tiene una identidad futbolística y muchas veces por esa falta de efectividad no estamos cerrando el partido a favor nuestro. ¿Y esos dos serían las últimas incorporaciones para el clausura? En principio sí, pero nunca se descarta la posibilidad de contratar más jugadores mientras esté abierto el libro de pase. ¿Y de los jugadores que terminan su contrato, presidente, ¿van a renovar con todos? Sí, estamos viendo eso en una conversación que tenemos pendiente con el cuerpo técnico. Lo más probable es que nos reunamos el jueves después de terminar el campeonato, el torneo de apertura, y bueno, siempre la decisión la hacemos en conjunto, cuerpo técnico, comisión directiva, y bueno, ahí vamos a sentarnos un poco a ver, a evaluar la situación de cada jugador y tomar excepciones. Bueno, Luqueño, con este plantel y reforzando para el segundo campeonato, debe sostener la línea de pelear ahí arriba, como lo ha hecho en este primer campeonato, presidente. ¿Está entusiasmado a su gente? No tengo ninguna duda. Genial, Luis Enrique, esto es un proceso, es un crecimiento que se tiene que dar en cada campeonato, un paso hacia adelante que da el club, es un triunfo, así que estamos en ese tren, ¿verdad? de ir mejorando el equipo, manteniendo el equipo, que es lo importante, este es un equipo, una base que nosotros lo venimos manteniendo desde el año pasado, mantener también el cuerpo técnico, y bueno, ir mejorando día a día. Ahora, ¿ese premio plus que comenta todo el mundo es real? No sabes, Luis Enrique, yo no tengo por qué mentir, desconozco si eso es cierto o no, pero te digo algo, Luis Enrique, ni si te ofrecen el oro del mundo, y si vos no tenés equipo para jugar esta clase de partido, no le vas a ganar a nadie, ¿verdad? Así que, yo no creo que este triunfo de Luqueño pase por, por ese famoso premio que ya leí en muchos lugares, porque nosotros estamos al día con el plantel, el plantel tiene un buen premio, y aparte por lo que les dije cuando iniciamos la nota, ahora nosotros, cada partido entramos a matar o morir, por eso es que a veces veremos con inocentadas los partidos, y el partido de Cerro tuvo mayor connotación justamente porque el Cerro estaba peleando en la final, pero para nosotros, este era un partido que lo teníamos que ganar porque Luqueño estaba peleando por entrar en un lugar en la libertad, independientemente de si existía o no, algún incentivo adicional. O sea, esos 600 millones no vienen de la directiva. Ellos corrían por el premio normal ya programado con el plantel. Claro, ellos corren por el premio normal, que es un premio importante, Luis Enrique, Luqueño paga muy buen premio. También estamos con salario al día, o sea, no es que los jugadores corrieron porque, bueno, estaban con una necesidad financiera tremenda, y eso era su mayor motivación. Ellos, en cada partido, entran motivados porque saben que tenemos que ganar. Nosotros cuando perdemos o cuando empatamos, imagínense, Luqueño empata y es un velorio en el vestuario. Entonces, peleábamos el campeonato hasta la fecha 18, estuvimos ahí cerquita. Luqueño no es un equipo que estaba ahí en el fondo de la tabla y que, bueno, por ese incentivo del cual todos hablan entró a matarse con todo, ¿verdad? Sino que nosotros éramos conscientes que teníamos que ganar porque queremos terminar en el podio y queremos terminar en el, en zona de Copas Libertadores. Sí, acá me escriben buen premio paga Luqueño. No sé si leí bien tres y medio o tres millones por partido ganado. Buen premio. No, no, no. Luque paga más. ¿Paga más? Eso le digo. Luque posiblemente es uno de los equipos que mejor paga. Qué, qué bueno. Y bueno, eso habla un poco también bien de, de la administración actual del presidente. Pero tengo una que nos preocupó a todos. La amenaza de, no sé si de muerto, amenaza contra, contra el presidente, Dani Rodrigo, o contra tu hermana, presidente. Vamos a ver, Luque, Luque, que este tipo amenaza a nosotros lastimosamente porque uno no tiene que acostumbrarse a esas cosas. Lo recibimos, ahora siempre ya está acostumbrada mi señora, están acostumbrados mis hijos y reitero, lastimosamente porque uno no debería acostumbrarse a ellos. pero es la primera vez que sale un poco de lo que es mi familia directa y bueno, consiguen el número de teléfono de mi hermana y bueno, eso alarmó también a, yo tengo dos hermanas, le alarmó bastante a mi mamá estando yo en Argentina, mi mamá se puso mal y esto viene de gente cobarde, gente que no le quiere al Luque, gente que no le quiere al fútbol y gente con quien nosotros tenemos que luchar, porque es un problema social tremendo que no es solamente una cuestión del fútbol, este tema de las barras que se mimetizan como supuestos hinchas pero que finalmente son pandillas y que pujan por otras cosas que no necesariamente son los colores o un club o ganar o perder en un partido. Sí, realmente, de gente cobarde. Bueno, presidente, felicidades por esta victoria y bien por Luqueño que está cerrando un apertura aceptable realmente porque puede quedar todavía en el podio y está sumando puntos para estar en rango de Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Gracias, presidente. A ustedes, Luis Enrique, un fuerte abrazo. 12 con 12, tengo una bomba en Cerro Porteño. Si es que esto se confirma. Le voy a esperar un ratito, voy a reconfirmar, voy a seguir hablando con la fuente, me estoy escribiendo con la fuente el tema de un jugador en Cerro Porteño. En un ratito. Tema, es un tema delicado, importante. Vamos a ver qué sucede. Estoy hablando de un jugador titular de Cerro Porteño. Titular de Cerro Porteño. Bueno, a ver, es fuerte lo que tengo. En el buen sentido, me siguen escribiendo. Voy a leer bien, tranquilo. ¿Qué más podemos decir de la situación de Cerro Porteño? Tenemos que escucharle a su entrenador porque dijo cosas puntuales, todas sobre su plantel. ¿O no fue así? ¿O no lo dijo al aire siendo técnico de Cerro Porteño? Lo que todos vemos. Lo que todos vimos y vemos en Cerro Porteño. Y lo que el hincha de Cerro también es consciente. A la vuelta de pausa escuchamos al míster y vamos a tener una bomba en Cerro Porteño en un ratito. Blascore Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascore Pintura, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso shorty, que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso shorty, ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, acercate a una de las ochenta sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llámanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascore. Si sos cliente Blascore, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento, pintando tu local 100% y únicamente con Blascore. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascore, los colores de tu vida. En Aseguradora Tallil sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso, nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio, hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallil puede acompañarte. Ingresa a www.tallil.com.by o llamar al 021-689-1000 Aseguradora Tallil Vivi Seguro Vivi Mejor Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasas del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 uraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000 Comecipar Tu Mejor Opción Pablo Bueno, estamos de vuelta. Estoy reconfirmando la información referente a un jugador de Cerro Porteño. Yo creo que en unos minutos voy a tener oficialmente la realidad del caso. En un ratito, en un ratito, mientras lo vamos a escuchar al Mr. Manolo, el técnico de Cerro. Yo le definiría el miedo a ganar. No el miedo a perder, el miedo a ganar. Es decir, ver los objetivos tan cerca. Hace mucho hablé de ello, nadar, 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 pero sinceramente se le veía al equipo ansioso. El trabajo solo ha ido enfocado a intentar por todos los medios quitarle expresión, quitarle, jugar con los jugadores más expertos, pero no, hemos fallado nosotros cuando más cerca ya lo teníamos. Pero bueno, queda un partido más. Tenemos la necesidad y la dignidad de pensar simplemente en el próximo partido, acabar la temporada y aprender de que en el fútbol no se gana metiendo el segundo gol, como tú me hubieras dicho, han sido palabras mías con todo el mundo allá adentro. No se puede marcar el segundo gol sin defender tu portería para marcar el primero. El equipo ha llegado cansado, pero como todos, el equipo lo que ha llegado es con una ansiedad y con una responsabilidad tremenda a tener que ganar, a tener que pasar el libertador y a tener que ganar la liga. Queda un partido, dependemos de ganar nacional y de que nuestro eterno rival pues gane a libertad, ¿no? Es lo que hay. Lo siento un poco decepcionado, no sé si es la palabra, profe, no sé si consigo mismo con el plantel porque más de una vez inclusive en una parte mencionaba que los experimentados inclusive estaban con miedo a ganar, como utilizó. Los experimentados no, todos. Todos, sí, y lo siento así, no sé si estoy errando o estoy en lo cierto, porque lo siento así inclusive mencionando más de una vez de que vienen de menos a más lastimosamente en esta parte final se van prácticamente con las manos vacías esperando por supuesto y viendo que todavía tienen un partido. Cuando viene de menos a más es más fácil todo, cuando está en el más y todo se juega en algo en contra tuya, todos los rivales que hemos tenido últimos se juegan en algo, cuando juegan en contra del líder pues es más difícil y eso se tiene porque se trabaja, porque tiene genética para eso, es decir, que no todo el mundo es capaz de soportar la presión de ser un líder y de luchar contra todos para mantenerse líder. Nosotros hemos fallado en eso. Es decir, que se pueda analizar y tener la certeza de que lo que estás diciendo es lo que tiene, que tienes razón con lo que estás diciendo, ¿no? Pero que es evidente que nosotros hemos fallado nosotros, que hemos fallado nosotros por nuestro carácter, porque no hemos sido capaces de, ni éramos tan buenos antes ni por supuesto somos tan malos, simplemente que no hemos sabido manejar la situación. Yo confío plenamente en la honestidad del fútbol, creo, siempre en la honestidad del fútbol. Todo lo que sea por ganar es perfecto, ¿no? Pero yo ahí no puedo entrar. Hemos dado el chance a libertad de depender de ellos. Ahora no dependemos de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer por respecto a la camiseta, por respecto a nuestra afición es ir a jugar contra el nacional como si no estuvieran mugando la vida e intentar ganar nuestro partido. Lo que hagan los demás está en manos de los demás. no es de nosotros. Bueno, es la primera vez que lo siento, no sé si la palabra es entregado, abatido al míster Manolo. Su semblante, su manera de hablar, el tono de voz, todo realmente al entrenador. Y él ya habló como el técnico del vicecampeón. Sí. Yo lo escuché así. Totalmente. ¿Hace cuántos campeonatos hace que sea vicecampeón? Dos años 37 vicecampeonatos y 34 títulos. Tiene más vicecampeonatos que títulos. Y este va a ser el quinto, creo. En los últimos tiempos, ¿verdad? El quinto consecutivo. Sí. Siguió hablando y particularmente por el caso de Arzamendia. Después de esta parte voy a estar con lo último que tengo de Cerro Porteño. Vamos a escuchar al míster Manolo. La pena de los futbolistas y esto seguramente no os va a gustar pero me da igual. El problema de los futbolistas es que miran mucho el teléfono, que leen mucho y que escuchan mucho. Y ahí le viene la presión. Si no miraran tanto, si no miraran tanto, por lo menos no se contaminaban tanto. Pero la sociedad es lo que es. Antes tú leías un periódico y veías que es un profesional y leías. Ahora no. Ahora es todo a través de Internet. Y la Internet tiene como herramientas muy buenas cosas pero desgraciadamente está haciendo un daño en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra juventud increíble. Sobre todo porque tienen el derecho a decir lo que les da la gana y los pocos huevos de firmar quién es. A partir de ahí pues simplemente decir que Arzamendia ha hecho un año tremendo que se habla mucho de su futuro que se habla mucho si se va a quedar o no se va a quedar y para aguantar eso y no bajar tu nivel tienes que tener una personalidad muy grande y una experiencia muy grande y eso es complicado. Bueno, lo que decía entre otras cosas el míster Manolo sobre un caso específico pero bueno pero en todo el mundo se usa el teléfono solamente acaba de hacer problemas o sea que no sé al entrar a la concentración. El problema no es en el uso el problema es saber separar las cosas para no entrar en una situación donde esto termine manejándote la vida. Bueno, pero eso depende de la formación de cada uno. El problema para mí Tanon miró así el problema no es este aparato el problema no es el celular el problema es el dueño del celular lo que tiene en la azotea. Claro y por eso él hace hincapié en el carácter en la personalidad y todo ese tipo de cosas. Claro, totalmente. porque ese fue el punto de la conferencia de ayer de Manolo. Claro, porque tratándose de equipos grandes como Cerro Porteño Olimpia Libertad Ponele ¿verdad? y en otros países los equipos grandes ya que él está en España él es español bueno tratándose si vos jugás en el Real Madrid en el Atlético jugás en Barcelona el Español Valencia vos tenés que estar preparado para miles de cosas allá así que la presión es tremenda 10 veces mayor que acá ¿verdad? y si no tenés la mentalidad fuerte como digo yo la espalda ancha fuiste ahí está si el jugador tiene la mente débil como para no poder asimilar críticas o lo que sea con ese criterio bueno juguemos todos a puertas cerradas porque en la cancha en ese momento la gente te va a presionar la gente te va a pedir te va a exigir y si vos no estás preparado me parece que tenés que ver la posibilidad de irte a un club donde jugás con 20, 30 personas que le da igual ganar, perder o empatar cosa que es muy difícil de encontrar o bien pensás en dedicarte a otra cosa jugar al ajedrez todo depende de la mentalidad jugar al ajedrez cuando jugas al ajedrez nadie te tiene silencio no, por eso te digo vas a trabajar de administrador o no sé donde estás en una oficina con una computadora solito sin que nadie te esté diciendo nada todo depende una herramienta es perjudicial siempre y cuando vos tengas tu cabeza centrada y sepas cómo administrar ese tipo de situaciones claro bueno tengo una una información que me gustaría confirmar con alguien de Cerro Porteño hablar con la gente de Cerro me dicen que de muy buena fuente que Arzamendia venía ya jugando últimamente con problemas en los meniscos y que no supuestamente no habría querido operarse hasta que termine el campeonato de hecho creo que ya Arzamendia se despidió en sus redes sociales prácticamente hablaba un poco como del último partido la última fiesta jugada con la camiseta de Cerro Porteño en casa en casa porque le queda todavía un partido el miércoles antenacional de visitante la información que tengo es de que él se está se estaría operando de los meniscos y va a tener que quedar fuera será baja por un mes aproximadamente si se opera esta es la información que me dieron hoy entonces me gustaría esto confirmar con alguien de Cerro Porteño así que ya un poco un trabajo para producción y para Ernesto a ver si si nos puede confirmar de que él estaba jugando con una lesión de menisco últimamente y que no supuestamente no quiso operarse para seguir jugando en estos partidos decisivos que lastimosamente no este no ha podido conseguir hasta ahora hacer su objetivo pero me gustaría confirmar con gente de Cerro Porteño si se da estas situaciones no es algo tampoco muy muy llamativo hay jugadores que estiran hasta el final de la temporada justamente el tema de los meniscos igual yo te digo de que Arzamedia con los meniscos rotos corrió más que otro ayer sano definitivamente ahora de que le ha faltado muchísimo la definición los centros de humanidad en los últimos partidos él ha bajado y puede ser puede ser tranquilamente porque él ha bajado el rendimiento en los últimos cuatro o cinco partidos pero ahí vamos con lo que decís bajó en lo técnico bajó en lo técnico pero en lo físico no nunca pero técnicamente si se notó un gran bajón en su rendimiento bueno mucha gente me está preguntando por el tema del sorteo Copa Libertadores Copa Sudamericana le estamos aclarando que todavía Ameliano es el único equipo paraguayo que sigue en Copa Sudamericana no vamos a tener su rival en este sorteo de Conmebol todavía no vamos a tener el rival solamente está confirmado el rival de Cerro Porteño que es Atlético Paranaense y Libertad que también va a jugar Copa Sudamericana no está pero lo que todo el mundo quiere saber es quién será rival de Nacional de Montevideo la esperanza particularmente era olimpista el hincha de Olimpia está esperando Nacional va a jugar con San Pablo de Brasil hay una mecha de esperanza complicadito para la gente de Olimpia por el rival o no y parejo es parejo es porque tampoco es San Pablo no pero anda jugando muy bien la verdad es Montevideo la verdad está en Montevideo y el primer partido en Montevideo claro si ahí vamos a saber acá tengo mira que la llave la llave donde cayó Nacional es más complicada que la otra si no pero un punto le falta no ya sé pero igual es complicado no le falta con un punto se va Olimpia clasifica si en esta llave hace un punto de seis Olimpia va al mundial no 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 es candidato a ir al mundial claro es que bueno si es candidato a ir al mundial porque si River Palmeiras Palmeiras porque si después te mete San Pablo lo mismo si te sale campeón te doy un ejemplo Botafogo te sale Bolívar te cambia todo si un equipo que también no ganó las libertadores te cambia todo ahí está la llave San Lorenzo con Atlético Mineiro el segundo el grupo C contra Fluminense Talleres contra River este va a ser un lindo partido que lindo y Colo Colo con Junior de Barranquilla y en la otra llave Nacional con San Pablo Botafogo Palmeiras y Nacional de Montevideo en caso de avanzar bueno va a tener que jugar con Palmeiras o Botafogo si es que Nacional no consigue igualar o superar a la Olimpia la llave de River está bastante no sé si accesible pero como que invita a soñar de que River puede llegar al título a Estacia bien decisiva y está más blando porque si sobrepasa Talleres después ya juega con Colo Colo Junior y en la llave perdón Jotita en la llave de Nacional ya que interesa a la expectativa a la gente de Olimpia ahí le tenés a que ya fueron campeones San Pablo Palmeiras Peñarol Peñarol y Flamengo y se puede meter ahí Inter o Gremio bueno Gremio ya no creo ahora porque ahí tienen que definir el segundo el grupo C creo que está no Gremio está en la Sudamericana Inter está en la Libertadores Inter es el que tiene que definir en ese C ya está clasificado de Estronges el equipo boliviano falta definir el orden el lugar primero o segundo y ahí podés tener incluso si Nacional mete una campaña tremenda puede haber Clásico Uruguayo con Peñarol con esa campaña que vos decís Olimpia está fuera del Mundial y Flamengo tiene que jugar otra vez contra Bolívar Bolívar que terminó primero en ese grupo con el Flamengo pero acá preferimos que San Pablo avance y que Nacional haga un solo punto así hay una esperanza para el equipo paraguayo de ir al Mundial de Clubes sí ¿verdad? bueno tenemos que ir a la pausa a la vuelta hablamos de Libertad está cerca del tricampeonato tres títulos seguidos tricampeonato tricampeonato nos vamos a ir a la pausa el sábado estábamos hablando de otra cosa que es muy complicado para Libertad que virtualmente Cerro tiene la ventaja deportiva cambió todo lo queño cambió el rendimiento de Julio César Cáceres y su equipo sí señor y el hincha de Cerro dolidísimo dolidísimo le dieron dos puñaladas no sé si va a sobrevivir yo creo que va a sobrevivir pese a todo pero le dieron dos puñaladas terrible no le dieron ya va a estar ahí herida siempre va a sobrevivir pero va a tener otras heridas más a las tantas que ya tienen primero de Copa Libertadores y ahora últimamente de estar otra vez peleando por un vicecampeonato y no por un campeonato si es que se da un partido normal el miércoles bueno para estas heridas dejan secuelas va a dejar secuelas lo va a obligar nombre y apellido lo va a obligar al presidente cerroporteño a hacer algo extraordinario del segundo semestre porque queda con las manos así y si porque recuerdan que en la asamblea cual fue la promesa no más vicecampeonato pedía una parte grande de los asambleístas no más vicecampeonato y ahora parece que se le diluche como agua entre las manos otra vez este título vamos a ver Olimpia Libertad está obligado a romper el mercado del segundo semestre y va a tener que salir a buscar otra vez y va a tener que hacer porque el cuerpo técnico va a seguir entiendo que no hay hay contrato debería seguir pero ahí lo que ya no sé más dónde van a entrar todos y bueno no sé el cerro lo trajo a Bruno Valdés bueno pero pero alguien se tiene que ir algunos se tienen que ir algunos claro no alguien algunos hay que revisar el tema de que no es así de fácil no es así de fácil no claro que no es fácil pero pero si nos da ese golpe efectista o sea que renueve la ilusión y la esperanza del pueblo de los cerritas es muy difícil esta situación se le va a complicar demasiado te imaginas arranca el clausura con más de lo mismo dentro del plantel digo Jotita cómo va a arrancar ese torneo lleno de presiones de tensión en cada partido bueno empezar a exigirle a los jugadores tener que exigirle a los jugadores porque si la solución nomás es cada mercado de pase traer 4 o 5 jugadores me parece que esa no es la solución pero Jotita más exigencia que la posibilidad en dos partidos lo que pasa si no le da el carácter ni si le tenés cerrado 360 días del año no van a arrancar el tema nomás a eso nomás porque mira que no sé yo lo que creo que hay que empezar a ajustarle un poco la tuerca a los jugadores mira que Cerro trajo buenos jugadores también como para romper esta hegemonía de libertad pero ¿sabes qué pasa? no sé en el momento clave no se nota que son buenos jugadores y bueno pero entonces lo tenés que traer a James Rodríguez lo tenés que traer a Firmino lo tenés que traer a no sé a Luis Díaz de Liverpool tenés que traer jugadores de primer nivel y no nos da el cuero para eso al menos un jugador diferente tenés que traer sí o sí que rompa el mercado claro vamos a la pausa con la gente de Cerro muy dolida una mierda una mierda que se vaya todo vergüenza vergüenza universal vergüenza desastre de Cerro desastre aguante Cerro mata la puta Oki Cerro depende de si mismo significa peligro muy mal despedido ya del campeonato que se vayan todo no podemos ser tan burros como el amor te hace rey te hace llorar hay muchos jugadores de Cerro donde no puede jugar en un equipo de primera y tour de Cecilio manga de dente humo Aguayo acabado no se merece eso Cerro puede tener mil años de amor pero necesitamos un equipo con sangre con huevo con carácter es triste verla hacer así pero el amor crece cada día más aguante Cerro que esa paz se vaya a la mierda un inútil no sirve como presidente para hacer lo porteño carajo lo único que voy a decir es que se vayan todos 7 7 7 partidos ganados para que termine así esto ya es el colmo váyanse todo yo Churín para nada ni puede hacer eso para nada es un perdedor para nada hicimos plantear nuestro juego obviamente no nos salieron las cosas en el primer tiempo regalamos totalmente el primer gol un regalo de Brock en el segundo ya le dejaron patear en el segundo gol vino solo y ahí se nos fue el partido intentamos hacer bien las cosas pero en el segundo tiempo ya no nos salieron las cosas así que lamentablemente se nos fue el campeonato cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día uno deja de hacer lo que aún no le gusta o movernos como nos gusta para eso llegó CBD Forte Lasca la crema analgésica y antiinflamatoria a base de canabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio CBD Forte Lasca un rápido alivio de laboratorios Lasca nuestra calidad a su seguridad venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico La Comercial Villetana mayorista minorista desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes panificados frutas y verduras Exruta 1 kilómetro 16 encontra varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram La Comercial Villetana llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad cremas emulsiones y spray factores de protección para bebés niños y adultos y los productos posolares sea cual sea tu elección Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana Dermagloss una familia de productos para que tomes lo mejor del sol convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y Par el curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad animate descargar las bases y condiciones de www.comesipar.coot.py y empieza a escribir Comes y Par tu mejor opción ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo Tenemos licenciaturas en Economía Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible Para más información seguí nuestras redes sociales arroba Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992 258 389 ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar accidentes personales salud y multirriegos comercial para pymes y mi pymes Ingresa ahora a www.acepasa.coot.py para más información Acepasa Seguros tenerte protegido nuestra misión Bueno estamos de vuelta 12 con 37 nos confirma igualmente por ahora Michel Sánchez que no hay ninguna modificación hasta esta mañana pasado el mediodía inclusive no hay cambio de sede para el partido internacional y cerroporteño esto significa que el compromiso se mantiene para el canche del 3 de febrero para el próximo miércoles a las 6 de la tarde el partido internacional y cerroporteño ganó libertad hizo lo que tenía que hacer y hoy está con la ventaja de que le sirven dos resultados el empate y la victoria para gritar tricampeón el cuadro de Ariel Galeano el equipo Tricampeonato y el quinto título consecutivo porque ganó la Copa Paraguay y había ganado también la Supercopa sin jugarla si había ganado todo y va a ser el quinto apertura consecutivo el quinto impresionante es para hacer un trabajo práctico siempre lo digo realmente y libertad ya que hablamos con el tema de los merecimientos estamos hablando de que probablemente vamos a usar nomás ya ahora la palabra probablemente porque después alguna que otra sorpresa se nos puede dar probablemente va a salir campeón el equipo que mayor tiempo estuvo arriba que hizo los méritos entonces y nos quiero mencionar esa palabra para que no haya sensibilidad pero es un término que usted sabe ni se puede usar hay licencia no está prohibido que usted no use por mérito propio y lo importante si grafica lo que vos estás pensando ¿por qué no lo va a usar? claro además dijo recién algo muy importante el equipo que más tiempo estuvo arriba venizó la tabla como líder como puntero totalmente y es más es más es más y qué pasa si acá puede digamos la irregularidad y la inconstancia futbolística de los equipos está a la orden del día ¿quién te dice que ocurra al revés en la última fecha del miércoles? ¿qué? o no puede darse que te la gana Olimpia le gana libertad y que gane cerro eso sería no sé acá hay dos cosas ¿qué pasa si Olimpia le gana libertad y le gana cerro el problema es Olimpia yo no sé si Cerro está en condiciones de ganar la nacional para mí el primer punto es no sé si Cerro está en condiciones de ganar la nacional dudo mucho dudo mucho que Olimpia esté capacitado para ganar la libertad así que y si Olimpia de por ahí le hace un buen partido a libertad empatando ya le sirve a libertad estamos totalmente de acuerdo ahora la ventaja deportiva que tenía Cerro la tiene libertad en puntos en puntos tiene más todavía ventaja inclusive porque el empate le alcanza hasta perdiendo puede ser el campeón exacto exacto porque tampoco Cerro si no le ganan a nadie claro no sirve de nada no las variables son en gran número pero lo que quiero nomás señalar es tan irregular todo esto que al final de la historia y no sé si de qué podemos estar hablando el próximo lunes el próximo jueves si vos me decías a mí y bueno Cerro empató con Luqueño y bueno el doble resultado no le servía a libertad el doble resultado no le servía a libertad porque si libertad empataba y Cerro ganaba iba a depender del partido de Cerro Porteño iban a igualar en puntos y Cerro iba a ser el campeón era al tener libertad doble jaque mate yo la verdad futbolísticamente hablando no lo veo a Olimpia ganándole a libertad en la última fecha pero Olimpia ha ganado partidos sin merecerlo y de todos los clásicos que hemos visto con Guaraní con Cerro y el partido con libertad Olimpia ha hecho buenos partidos Palermo ha planteado bien estos partidos contra los campeonables vamos a ponerlo así entre comillas es más el partido de la primera rueda lo supo aguantar a libertad y después en los minutos finales fue a buscar para ganarlo no se le dio pero yo insisto yo creo que Olimpia le puede ganar a libertad pero no lo veo a Cerro este equipo de Cerro hoy está roto yo tengo mis dudas de que puede ganarle a Nacional estaba haciendo mi cálculo sobre lo que dijiste recién de libertad cinco campeonatos seguidos no es ni alternado porque él termina siendo el campeón absoluto ¿verdad? ganando todo ganó todo el super campeón le decíamos a libertad sí porque ganó la copa claro el super campeón le decíamos a libertad y ahora si gana este campeonato seguido y sumarle la supercopa que ni siquiera la jugaron porque ganó todo sí no y por eso eso es lo que dijo ahí ya tienes cuatro más este de apertura si lo ganas cinco qué bárbaro y el quinto apertura de manera consecutiva es realmente tremendo lo que está haciendo libertad es y tremendo lo que dejó y tremendo lo que dejó de hacer Cerro ayer así nomás porque toda esta situación otra vez el reverdecer de las posibilidades de libertad por el tropezón grandote que tiene y libertad y libertad recuperó recuperó lo que tenía que haber sentenciado antes porque no hay que olvidarse que Cerro estuvo ocho puntos atrás totalmente y yo recuerdo no me olvido aquel sorteo de copa libertadores de América donde Zapaga hablaba mucho más ya del de la copa libertadores que también Cerro Porteño quedó fuera hablaba mucho más de eso cuando libertad tomó mucha distancia después esa seguidilla de partidos ganados de Cerro Porteño le dio la posibilidad de incluso tener ventajas deportivas sobre libertad claro pero no solamente la ventaja deportiva la solidez en su expresión futbolística en el plano local por lo menos porque no es que esa casualidad y ganó de chiripa como se suele decir un término ganó bien ganaba bien con autoridad y hablamos del momento de fulano menganito el equipo orden hubo un momento dado que decíamos también por Cerro el mejor equipo del campeonato era en este presente cuando libertad se había quedado un poquito hace una semana dijimos eso y como en cinco días se volvió todo y porque tuviste dos partidos donde tus fortalezas o la fortaleza que tenía Cerro Porteño como equipo se terminaron desapareciendo que hablábamos nosotros de Cerro Porteño hablábamos de un equipo que creo que Manolo tenía cinco o seis partidos y encajó uno o dos goles ayer fue su primera derrota en el campeonato y Cerro sí pero mirá los últimos goles que le hacen a Cerro cerró defensivamente un flam y ayer cerró un partido sin marcar cosa que no sé a qué fecha tenemos que retroceder para volver a encontrar el clásico el clásico no y marcó en el clásico no y que no marcó o sea qué fecha tenemos que retroceder probablemente ese partido con los de mayo que no terminó está en línea con nosotros Carlos Gullari que siempre dice que solamente se le llama cuando pierde y bueno ahora están puertas de un tricampeonato Carlito Gullari ¿cómo estás? un gusto buenas tardes muy buenas tardes Luis Enrique un placer estar contigo con tu equipo con el profe Benicio Jotita Tano saludo para toda la audiencia también no nos dejo nuncaño si está cerca del tricampeonato Carlitos no 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 al contrario gracias por el llamado en el momento no en el momento de estar abajo sino a lo mejor estar un poquito ahora estamos arriba ¿verdad? un puntero único único puntero con un empate aún perdiendo incluso pueden ser campeones en la última fecha si el otro rival no suma los tres puntos que tiene que sumar pero hablemos de cosas positivas y reales que suceden en la institución recién acá Altano nos metió un dato o sea que también todos lo manejamos pero nos puso sobre la mesa libertad puede sumar este miércoles es un quinto campeonato consecutivo viene de ser el super campeón de la temporada pasada con cuatro títulos y uno de los títulos ya no los disputó en cancha sino lo ganó porque había ganado todo que es tremendo lo de libertad Carlos un momento sí un momento en lo deportivo también a nivel de transferencias estamos también ahí en la puerta de poder hacer una modificación de nuestro estadio una actualización importante y creo que sí así como así estamos en la puerta pero a nivel deportivo en este año para ser preciso no hemos ganado nada todavía apenas estamos caminando hacia ahí si bien algunos nos daban por muertos un señor que está sentado y a tu lado nos dio la derecha de la izquierda cuando nos pidieron la imagen ya nos había condenado y después sale otra vez de abajo de la tierra ya nos daban por muertos pero estamos vivitos y coleando todavía muy felices por el resultado de ayer el triunfo que tuvimos de haber recuperado nuestro fútbol haber recuperado a los jugadores que estaban digamos pasando por un momento tal vez físico uno y otro en algún en un bajón de recuperación porque el fútbol es momentos y no por tiempo se puede ganar y continuar ahora entonces Libertad pasó por un bajón sin duda el mismo el mismo Manolo el profesor de Cero Porteño una pregunta hay que preguntar a Libertad cómo fue que perdió los 8 puntos de ventaja que tenía y bueno sí lo perdimos a razón de haber bajado al fútbol las razones existían pero seguramente ahora estamos de vuelta en un buen nivel después de haber obtenido un triunfo contra el Nacional de Montevideo y ahora el triunfo contra el General Caballero y nos posicionan en una situación inmejorable para este miércoles mediante sabemos que va a ser un partido muy difícil pero vamos a hacer nuestra parte de hoy exacto es cierto el periodismo no entra a la cancha no arma los equipos ni entra a jugar pero sintió sintió libertad un poco que el periodismo le apeaba del campeonato a libertad ¿sintieron eso ustedes? yo sé lo que se siente es que había una alegría importante no solamente del club directo digamos que se beneficiaba que era César Soporte sino que de alguna manera un poco también en la vereda de enfrente que están los olimpistas también yo creo que estaban un poco felices del hecho de que nosotros nos hayamos tropezado además hace poco fui leyendo en las redes sociales que hay un olimpista que prefieren que sea la campeona de un cerro que hasta que libertad pero bueno esto significa que nosotros venimos haciendo nuestra parte ¿verdad? porque a quien a quien no se le tiene en cuenta pues por algo ¿verdad? no nos figura nosotros creo que ahora estamos figurando le hemos dado una ayuda también a a limpia en el partido en el partido pasado con Nacional de Montevideo libertad si ha jugado en forma seria no teníamos nada nada que pelear en ese partido pero fuimos a jugar el pueblo orgullo por porque uno cuando entra tiene que entrar a ganar no se puede entrar a empatar ni a perder mucho menos así que creo que estamos bien creo que estamos bien pero repito no más allá de de un partido o de una situación nosotros sabemos que todavía no hemos conseguido nada y que así como nosotros nos toca estar felices hoy el próximo miércoles a lo mejor el fútbol te da te muestra la otra cara la moneda ¿verdad? y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no se nos escape nuestra oportunidad del campeonato Bueno están a poco más de 90 minutos de lograr el objetivo Carlos indudablemente recién estábamos haciendo el análisis sobre merecimiento no queremos usar más ese término porque un poco le vamos a condenar a un compañero que yo quiero que le permitime que la réplica Benicio contestarle a Carlos por favor ¿le vas a escuchar Carlos? Atenta mente no solamente pues primero que yo a Benicio tengo un aprecio tremendo y segundo valoro mucho sus opiniones ¿verdad? pero nos ha gustado que está ahí en el cajocito tapado ya de verdad y ya te rezan todo y bueno no morimos ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? un gusto ¿cómo te da Benicio querido? bien lógico pero convengamos una cosa son las reglas de juego en este menester llamado fútbol y el papel fundamentalmente del periodismo y del periodista en este caso en lo mío y me hago como le dije a mis compañeros me hago cargo en su momento de lo que dije yo asistí al partido después de mucho tiempo me dio la satisfacción de recordar viejos tiempos de ir a la cancha de River en mis comienzos del periodismo así que hace muchísimos años atrás décadas atrás fui a la cancha de River a observar ese partido y convengamos de que fue una cancha pero horrible horrible donde no se puede jugar un partido con dos equipos de la división de honor del fútbol de nuestro país empecemos por ahí con esa premisa pero después la exposición futbolística de libertad no hablo de Takuari equipo rival de libertad en ese entonces que está digamos cerrando la tabla de puntuaciones está ahí entre que se queda en la división de honor o no se queda y libertad que es puntero del campeonato con la posibilidad concreta real de ser campeón no jugaba nada fue una lágrima la propuesta de libertad dije yo si libertad no puede tiene ambiciones campeonables y no puede ganar a un rival de tan pobre exposición o expresión futbolística como Takuari no merece ser campeón era mi punto de vista que es lo que yo expresé porque si vos tenés ambiciones campeonables vos no podés darte el lujo de perder ante un rival de menor expresión futbolística ¿por qué? porque en el presupuesto de libertad el partido ante Takuari tiene que figurar en el haber no en el debe y se dio puntos valiosísimos que pudo haberle costado el título de campeón esa fue mi postura en ese momento ¿verdad? ahora lo que pasa lo que ocurre y termino Carlos con lo siguiente ¿de qué íbamos estar hablando si no hubiese existido el torpezón de cerro ayer ante Portivo Luqueño ¿verdad? entonces yo es cierto me jugué pero simplemente en este tema libertad no puede distraerse con equipos con rivales de menor expresión futbolística si realmente quiere ser campeón es correcto venicio pero todo lo que está diciendo no solamente es correcto sino que da una muestra de lo que pasa en el fútbol que no solamente es físico o talento sino que es también emocionado totalmente espiritual mirando un poco lo que pasó con cerro ellos venían de una eliminación en Copa Libertadores y uno dice no este es un plantel profesional este no tiene por qué afectar pero son seres humanos que tres días después están discutando un partido cuatro días después están discutando un partido contra un rival que tiene mucho para ganar y tiene mucho como Luqueño que viene haciendo una campaña muy interesante ¿verdad? y la misma cosa nosotros en ese partido que estaba decidiendo con mucha claridad contra Tacuari nosotros veníamos también de un partido contra River donde y por sobre todo uno nadie hizo nada nadie recordarás la la conferencia de la prensa nuestro técnico que fue casi con mucho desaludamiento inclusive de su parte se descargó la presión era muy fuerte entonces nosotros y creo que en esa entrevista yo le decía a alguien que no vayan a pensar que esto casi vienen tantos partidos van a ver muchas cosas dentro y fuera de la cancha y cuando uno habla fuera de la cancha parece que hay que hablar de cosas eh rocidas o que no se hacen pero no no me refiero que hay cosas fuera de la cancha donde eh nuestro presidente actual Rubén Littore donde el presidente honorario que acompaña al señor Carter que acompaña siempre también el equipo trabajaron sobre ese aspecto sobre el hambre que voy a decir no puede venir a tener un equipo que pretende la campeona tener un desliz como ese y tal vez yo aporté un poquito en esa charla sobre eh el hecho de hacernos jugar nosotros en forma exclusiva en esa cancha que no a todas luces no va para jugar fútbol claro que no y se y se y se le quitó la posibilidad entonces eh y jugó en el este pero bueno eh hoy no muestra otra cara el fútbol no muestra la cara de que nadie es infalible que las estadísticas son solamente eso de estadísticas y que no son para proyectar porque se tienen que jugar los partidos y si bien el cerro llevaba creo que seis partidos ganando de forma seguida le tocó ahora una situación diferente y por eso nomás yo hacía estos comentarios y un poco de ironía y jocosidad para que de gusto un lunes después de un todo mundo hermosísimo de fútbol la hora entre paréntesis que jugamos el partido también fue tremendamente adecuada cuatro de la tarde después del almuerzo pudo ir al estadio pudo disfrutar de una tarde hermosa y creo que estamos teniendo un cierre de campeonato que ahora nadie se va a atrever a decir quién va a ser campeón porque es un campeonato abierto tanto Cerro como Libertad seguimos teniendo chance y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Carlos el miércoles te voy a hacer una pregunta que uno no sé si vos podrías responder pero ya que estás hablando de la salsa de la picardía de un lindo lunes después de un hermoso domingo y tirar un poco de polémica y algunas gotitas de humor el público de Olimpia que le está agradecido porque jugaron con honestidad el partido internacional por Copa Libertadores y que le da una chance remota pero chance al fin de tener convivida todavía Olimpia de la posibilidad de ir a un mundial de clubes ¿qué pensás del miércoles el hincha de Olimpia va a estar dividido o va a querer gritar goles de cerro o de libertad? y yo creo que Olimpia va a jugar al cien por ciento como lo hace siempre Olimpia es un equipo tradicional es un equipo que que hace lo suyo siempre el resultado después depende un poco también de nosotros pero también yo te puedo decir que nosotros vamos a hacer nuestro ciento diez por ciento por ganar el partido o en su peor en el peor caso empatarlo para poder consolidarnos como campeones como tricampeones del fútbol paraguayo tenemos un hambre tremendo de gloria sería nuestra estrella número veinticinco y aprovecho tu programa Luis Enrique para invitarle a todos los libertines a concurrir y apoyar el equipo apoyar a este cuerpo técnico que es joven que ha pasado por altos y bajos y que tienen la oportunidad por primera vez solos ya hice una pretemporada y ahora llegan a la conclusión de un torneo de poder coronar y campeonar este esfuerzo de todo este primer semestre y yo sé que Olimpia va a ser un digno rival y va a hacer su parte y si nos tiene que ganar que no gane y si nosotros tenemos que hacer un triple esfuerzo lo haremos pero que salga un campeón auténtico que salga un campeón que pueda levantarse con la frente en alto y decir que es campeón porque ha sido el mejor y también aprovecho para decirte que espero que no haya ninguna jugada de VAR o ninguna jugada que podamos lamentarnos que podamos que podamos estar revistando y que sea como fue este domingo pasado no hubo ningún expulsado no hubo ningún penal no hubo nada que nadie pueda discutir los goles luteños fueron legítimos los goles de libertad fueron legítimos y todo el mundo va y trata de hacer su parte espero que así sea el cierre de este campeonato por el bien del fútbol de Paraguay y que todos estemos felices al final de esa jornada Don Carlos Jotita lo saluda ¿cómo está? ¿cómo te va Jotita? bien 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 un gran abrazo desde su punto de vista Ariel Galeano continúa en libertad para la closura? no me toca ni resolver eso ni tengo la la información escuché decir en algún medio que el presidente Victoria digo que que seguiría pero como te digo no me toca ni resolver eso pero a ver por sentido común diría que un técnico usted quiero que sepan le apuesto un dato interesante el señor Ariel Galeano tiene el mismo contrato de trabajo que tenía cuando dirigía la sub-17 él no tiene un contrato diferente él solamente es un funcionario del club que vino y en vez de manejar la sub-17 pasó a manejar la primera libertad ese es el nivel de salario que tiene hoy día el señor Galeano por supuesto los premios y todas las cosas que tiene son superiores y acorde a su posición pero él sea el encargado o no seguirá en el club por eso es importante entender bien que este este muchacho por llamar a tipo que yo ya tengo de doble en edad es tremendo lo que está haciendo es tremendo haber manejado a Roque Santa Cruz a atacuar a Cardoso y a tantos jugadores con trayectoria y haberlos llevado hasta aquí más allá de que podíamos haber coronado antes el fútbol esto y estoy muy conforme y lo abracé le dio un abrazo muy cariñoso le dio un abrazo muy especial a él y a todo su cuerpo técnico porque estaban pasando momentos de mucha de mucha premura inclusive me hizo un comentario ayer le pregunto a Patito ¿cómo va a ser Roque? le preguntan 2 a 0 le dice y él pensaba que 0 le estaba apretado y nunca a Patito le contó que era Roque el que ganaba 2 a 0 durante el partido y él estaba loco tratando de ganar el partido contra General Caballero imagínate como estaba pobre Ariel así que no sé si respondo a tu pregunta pero es lo que te puedo decir en este momento claro perfecto Carlito Gullari gracias por este tiempo gracias por este tiempo vamos a hablar otra vez el miércoles o el jueves cuando ustedes dicten ustedes son los que manejan este este circo y nosotros apenas bailamos al son de ustedes muchachos Carlos Gullari es presidente del Club Libertad tenemos que ir a la pausa en un ratito le escuchamos también a Ariel Galeano reiteramos esto importante estamos esperando que nos confirme la gente de Cerro Porteño sobre la situación médica de Arzamendia que supuestamente estuvo jugando ya con problemas los meniscos y que sería intervenido próximamente el marcador de punta que así como están las cosas dejaría la institución ya venimos ya Virginia donde se come como en casa con el mejor sabor del hogar ahora en el shopping en la estación de los jardines de Luque te esperamos soña Virginia solo con Dimo tu socio digital podés vincular tus cuentas cooperativas tarjetas de créditos cabal y panal acumular puntos cupones además de realizar giros transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app todavía no la tenés descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo Dimo es mucho más decidí calidad y confiabilidad exigí en Paco más de 40 años llevando energía al país Yerromat empresa líder en comercialización de acero chapas perfiles varillas planchuelas y caños de todo tipo también variedad de accesorios y ferretería contamos con servicios de entrega en nuestras 17 sucursales comunícate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba Yerromat 40 años forjando éxitos Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss la crema protectora Hipogloss cuidado diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé Hipogloss calma hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite somos Hipogloss la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas Entrená tu 0 kilómetro con Comesipar si sos socio de Comesipar podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA y con retorno en excedentes conoce más sobre esta promoción contacta al WhatsApp 0212488000 Comesipar tu mejor opción Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo el mayor centro de entretenimientos de Paraguay en Pinedo Shopping juegos, torneos o mesas digitales exclusivas amplia variedad gastronómica y shows en vivo viví toda la experiencia en Il Palazzo en JC Comercial tenés todo para el hogar juguetería electrodomésticos todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio teniendo Tazuka Casi Ana Díaz buscanos en arroba JC Comercial PY Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla Ello Pus V Quitadol tenés Forte Plus Hell Flex Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de Iufrofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My para cada dolor hay un Quitadol así que no te olvides Ello Pus V Quitadol es de Lasca nuestra calidad su seguridad 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones podés ser el próximo millonario con Megaloto hacéle caso a tu pálpito elegí tus 6 números de la suerte hacéle caso a tu pálpito elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y equipago de todo el país sorteamos todos los domingos a las 19.45 por el 13 Lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte famosa más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GBM y Jabal hace con 5 estamos viendo imágenes del partido que el Real Madrid le ganó al Borussia Dortmund al equipo alemán y sumó su champion número 15 decimoquinta orejona que gana el jugador de Real Madrid de Florentino Pérez de Angelotti con grandes figuras que van pasando en la historia de este gran club del fútbol mundial bueno ¿qué pasa? en un ratito me dice la producción gracias pendejo Mati me está confirmando que en instantes el Real Madrid lanza el tuit oficial o el ex oficial donde van a anunciar la contratación de Mbappé que ya lo adelantó una persona que maneja un colega que maneja la información en el Real Madrid y que nunca se equivoca en tema de incorporaciones o de salidas no tengo en mente ahora la película ¿A Mbappé luego ya se le escapó? ¿A Mbappé se le filtró? se le filtró se le filtró porque estaba hablando con Macron y Macron el presidente de Francia le había consultado y le dijo sí, hoy esta tarde se anuncia y bueno ya está y sí justamente 19 horas de Europa en un ratito se anuncia oficialmente lo de Mbappé me llegó un material se le puede decir meme pero es algo real porque es un estilo del presidente argentino que fue uno de los que fue recibido con mayor afecto por Bukele que asumió su segundo mandato en Salvador donde estuvo también nuestro presidente Santi Peña que fue a visitar la tumba de un histórico de nuestro país sí, Mangoré Mangoré Agustín Pío Barra Agustín Pío Barra Mangoré estuvo Santi Peña con la primera dama pero también de un poco lo que ¿quién va a ser campeón del fútbol paraguayo el miércoles Benicio? no sé ya no respondo eso pues ya me crucifican todo porque por ejemplo cuando dije que cinco fechas antes de Libertad ya iba a ser el campeón tampoco Calito dijo nada ni nadie de Libertad pero en fin pero estoy acostumbrado espalda ancha hermano no no tenés espalda ancha porque si no tranquilamente lo hubiese dicho no ¿para qué? bueno tenemos quien va a ser campeón el miércoles producción Mati quien va a ser campeón se te adelantó se te adelantó Filey Benicio Martínez estaba bien quien va a ser campeón y ya se bueno ¿qué dijo Ariel Galeano que fue muy bien expresado por el expresidente Carlos Goyari él es uno de la casa pero en el tema del salario yo tengo otra información de que a partir de este año le ajustaron el salario de esta temporada puede ser que la temporada pasada venía con lo mismo pero yo tengo la información que de este año le ajustaron el salario a a Ariel Galeano le levantaron debería ser sí obviamente le levantaron el salario me costaba creer eso sí yo yo por eso tengo la información de buena fuente de buena fuente Ariel Galeano prepararse la mejor manera de entrenar al máximo para estar a disposición y nosotros poder ponerlo en la cancha si así lo requiere el partido el éxito está cuando uno se prepara y tiene la oportunidad solamente eso es el único mensaje que nosotros damos el único mensaje por el cual insistimos y estamos detrás de cada uno de ellos esperando que puedan dar lo mejor de ellos pero exigéndose todos los días para que eso se pueda lograr es simplemente apoyarnos simplemente hablar de que venimos haciendo muy bien las cosas trabajar un poco en la confianza mostrar lo que venimos haciendo bien en video analizar también algunos puntos por mejorar y sí dar un poco más de enfoque a lo que se viene haciendo bien pero saber bueno que este partido fue una gran prueba una gran prueba que uno tiene que mantener la cordura que tiene que mantener la paciencia que tiene que seguir imponiendo el juego que lo trajo hasta acá y así ir todos juntos apoyándonos para que a la hora de la verdad nos pueda ir bien a todos se dio varias oportunidades pero la verdad que en una sí recuerdo muy bien me llamó el presidente antes de que yo me entere de este tipo de rumores me llamó el presidente me habló y me explicó que no era así que teníamos el apoyo total entonces como que esa primera vez digamos que ya fui avisadora y la segunda vez no recuerdo no recuerdo cómo fue creo que me enviaron por whatsapp pero pero no nosotros con la cosicia tranquila de que estábamos haciendo bien las cosas y es que la única lo único que no sostiene es el resultado lo único que a un entrenador le sostiene es el resultado es ganar es intentar siempre jugar bien ¿verdad? sostengo y repito hubiera un partido donde no jugamos bien pero después lo corregimos ¿verdad? yo creo que hubiera un partido donde sí yo no uso mucho el término de volumen de juego pero sí dejamos de hacer ciertos movimientos que después en el partido siguiente sí lo hicimos ¿verdad? evidentemente por ejemplo tuvimos un gran partido con Sol de América y nos fue muy difícil sostener esos movimientos contra River por ejemplo pero tuvimos muy buenos momentos ¿verdad? y después el partido siguiente no recuerdo si fue con Nacional o con Tacuarí con Tacuarí ni hablar ¿verdad? pero sí con Nacional volver a jugar en nuestras canchas y poder llevar a cabo los trabajadores pero centrarme yo en eso ¿verdad? yo me centro en eso me centro en que mis jugadores estén bien yo soy una herramienta para que mis jugadores tengan buen rendimiento no soy nada más que eso mi cuerpo técnico trabaja arduamente todos los días sin descanso brindándome a mí la herramienta para que yo pueda tener una mejor y eficaz comunicación y también que ellos puedan recibir un entrenamiento excelente y eso hace que hoy podamos estar donde estamos ¿verdad? peleando hasta el último hasta el último momento mano a mano y con una final pendiente bueno lo que decía entre otras cosas el joven entrenador de libertad más calmado sí, más calmado ¿y qué te parece? claro el escenario cambió sustancialmente claro ahora ya va a ser incuestionable antes era siguió la colita de Garnero y salió campeón y todo lo demás ahora es 100% de Ariel Galeano totalmente Capeano una situación impensada ¿verdad? porque si nos vamos 7 partidos atrás donde tenía esa diferencia el equipo de libertad perdió 6 u 8 puntos de ventaja que tenía 6 perdió 2 partidos 2 partidos uno de ellos contra Cerro le ganó Cerro en su cancha y después los empates contra Cuarín y Nacional y Nacional partido de regularización 8 puntos por eso le alcanzó Cerro claro ahora el exitismo del fútbol ¿verdad? porque si después de salir después de tener esa cantidad de puntos de ventaja si por ahí la situación hubiese sido adversa y Cerro sale campeón no estaríamos hablando de la continuidad de Ariel Galeano ni estaríamos hablando de este técnico de libertad tranquilo en conferencia de prensa a diferencia de aquel juego contra Tacuarí ahora el incendio está en Barrio Obrero se mudó se mudó y la tranquilidad está en libertad y normal es así es normal el tema ¿verdad? lo cambiante del fútbol menos mal si nosotros analizamos bien y hilamos fino este tema y miramos el contexto de lo que es el fútbol la competencia el campeonato la leyenda urbana los dimes y diretes ¿con qué nos encontramos? que tenemos que convenir en lo siguiente que felizmente los rasgos las características el perfil del fútbol es así porque esto ayuda a que no sea monótono que sea impensado que haya sorpresa ¿verdad? y como en mi caso cuando me juego mucho corro el riesgo de quedar en evidencia ¿sí o no? que es lo que ocurre conmigo un poco a menudo ¿verdad? y un poco a menudo porque me juego no sé si se entendió lo que dije sí porque esa situación primero es lo que libertad te da muy poca chance pero es lindo esto sí porque hasta Olimpia estaba vivo dos partidos atrás claro hasta Olimpia situación de expectativa y Luqueño si Luqueño metía un triunfazo como el que metió ayer en la primera rueda y otro en esta segunda rueda a lo mejor estamos hablando de otra cosa claro donde incluso a lo mejor Luqueño estaba peleando el subcampeonato y no precisamente el cuarto lugar ¿verdad? no y cuánto lo dijo a ver lo dijo Rodrigo que pintó un paisaje pero realista ¿cuántos partidos en la agonía del partido? varios sí varios ¿perdió o empató? ¿perdió o empató? es cierto 13 con 15 ya volvemos pinturas a su vinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al whatsapp 0981 395588 o al instagram arroba su vinil guión bajo paraguay pinturas a su vinil la mejor calidad en pinturas famosa más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GWM y jabal las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa río paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a yolas encarnación mayor otaño y maría auxiliadora televisores individuales con canales independientes coche cama con servicio completo a bordo empresa de transporte río paraguay nacimos para llegar lejos consultas al 0984 845 901 te contamos que cuando cargas en Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de cinco años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio Shell Formula Super a 6.640 Shell Evolux Diesel a 7.740 Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor en tu casa también llueve más adentro que afuera utiliza Impacril la membrana líquida 100% impermeable y olvídate las goteras para cada problema hay una solución impermeabilizar reparar sellar y proteger tu casa con Zika queda bien asesorate con nuestros expertos al 021 289 6000 y encontrar los productos Zika y Natec en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país seguridad comodidad y placer al viajar solo Estel Turismo SRL le garantiza viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra lunes miércoles y viernes coche cama semicama martes jueves y sábados empresa de transporte internacional Estel Turismo SRL la magia de conectar consultas al 0183 781 493 fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión llamó al teléfono 0981 306 964 Tower Maretelo mejor en torres crees que conoces lo mejor de la farra tres leones fuego un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff animate a sentir la furia de león y contanos la historia después festeja con Shoff festeja con fuego Tupiru Villa 28 años llenando tu hogar de felicidad avenida Boyani músicos del Chaco call center 021 569 9000 Tupiru Villa Bueno estamos de vuelta son las 13 con 17 estoy teniendo retorno del agente de Cerro hay un profesional médico que me dice que él está en desconocimiento de esa información nuestro compañero Ernesto también está con su fuente tratando de de averiguar y nosotros no ratificamos en la credibilidad de nuestra fuente pero necesitamos algo oficial del agente de Cerro Porteño es decir nosotros creemos en la persona que nos pasó la información pero necesitamos esto oficializarlo con la gente de Cerro Porteño que tenga conocimiento de esta de esta situación bueno otro que va a ser juez el miércoles es Olimpia Olimpia será juez de su tradicional rival y del otro que también es su rival en competencia que hay una animosidad entre la gente de Olimpia y Libertad a nivel público y dirigencial pero últimamente Libertad le dio una chispa de esperanza a Olimpia de ir al mundial de tubers ganando la nacional de Montevideo cuando la nacional decía ya no jugaba nada para avanzar en la competencia pero si jugaba por su imagen por lavar su imagen y jugaron con honestidad y cumplieron con lo suyo ganaron el local ¿qué va a pasar el miércoles con Olimpia? ¿qué equipo va a poner Palermo Gustavito? ¿cómo te va? Buenas tardes Luis Enrique saludo a los compañeros a toda la gran audiencia de la 780 Radio primero de marzo a los amigos de Mega TV y va a dictar sentencia el juez claro va a ser el juez está bien pero la sentencia ¿para qué lado? ¿va a ser live o va a ser contundente? yo creo que va a ser contundente va a entrar a ganar definitivamente es la mentalidad hay una manera y una forma lo dijo Martín Palermo en conferencia de prensa porque le hicimos la consulta sin saber el resultado que se iba a dar en el partido el domingo porque el sábado fue el partido de Olimpia y él decía la mentalidad de Olimpia tiene que ser siempre salir a ganar eso es lógico y no iba a dar otro discurso también que no sea esa claro por supuesto por supuesto pero por ser líder de grupos pero yo te pregunto y no hay un atisbo de ingratitud en eso ¿qué ingratitud? ¿ingratitud de qué? Olimpia va a jugar por Olimpia en el sentido de que yo pregunto ¿qué te pone nervioso? no yo te pregunto ¿ingratitud de qué? no y no sé Olimpia en libertad en su momento ya pero vos lo que pero no es no es lindo no es no sé no es ya vas a empezar otra vez con el tema de que que se arreglen los partidos que se arreglen no sabes que vamos a hacer nomás ya baja otra vez la deshonestidad del jugador de fútbol que fácil pregunte Jotita no seas así muy sensible qué locura me pireando de Tereín y no será a la pucha pire peneripio no pero no puedes insinuar eso ni insinuar no debes yo pregunté pero yo no puedo hacer una pregunta señor periodista aporando mil sí pero cuál fue tu pregunta qué preguntaste si no había un atisbo de ingratitud ingratitud o sea porque Olimpia sale a hacer lo que cualquier jugador de fútbol tiene que hacer que es salir a ganar claro para vos debes ser ingrato eso porque Libertad hizo lo que tenía que hacer en un partido de Copa Libertadores pregunto pregunto ¿por qué sigue vivo la alusión la esperanza de Olimpia de jugar un mundial? porque Libertad jugó con honestidad y entró a hacer lo que tenía que hacer buscar la victoria pero yo te pongo la otra cara profe Olimpia tenía que estar ya con 7 o 8 puntos y Libertad clasificada en la Copa Libertadores si Olimpia clasificada si Olimpia no y si clasificada si lo dejara si lo dejara fuera nacional antes claro si queremos mirar si queremos poner la otra cara en la poneda pero el de Libertad hizo de local Libertad se encerró en lo suyo no avanzó porque no sumó los puntos que tenía que sumar pero mirando así si uno quiere si el hincha Olimpia estaba confiado el agente Olimpia estaba confiado que Libertad iba a hacer una buena campaña en Copa Libertadores pero y no se dio y no se dio porque hizo mérito el otro equipo ganando de local así nomás el tema pero a propósito de lo que vos señalabas sobre lo que dijo Martín Palermo lo que dijo el técnico de Olimpia Martín es una semana de definición de Olimpia por más que no pelea el campeonato va a ser tal vez jugador y determinante en lo que va a ser el transcurso de esta semana ¿cómo se vive después del jugador y sabe lo que es también estar en un equipo grande la responsabilidad que tiene teniendo en cuenta que su rival su archivo rival se puede considerar campeón con un triunfo de su equipo ¿cómo se vive de esa manera y le termino la consulta con respecto a los jugadores que están convocados a la selección ya sea el caso de Olimpia los convocados a la Sub-23 ¿ellos que van a ser cedidos o van a terminar el partido en la Libertad? No, bueno ellos también lo logramos saber que esté convocado pero también tanto Cardoso como Gómez como Pazajud y Frutos haber sido convocados a la Sub-23 eso significa que la importancia de los jugadores que tenemos dentro del plantel y eso lo tenemos que valorar y potenciar creo que mucho más así que veremos qué pasa el día de mañana con los enfrentamientos que tiene tanto Cerro como Libertad pero después nosotros enfocarnos a cerrar de la mejor manera creo que Olimpia tiene la obligación y la responsabilidad de que cada partido tener que ganar entonces no podemos pensar si vamos a hacer jueces o no de una definición de campeonato sino ser conscientes de que la imagen que uno siempre deja al final a veces corresponde con el club y lo que yo quiero es un discurso que es habitual de un entrenador pero doy nada más un ejemplo para Olimpia es un clásico jugar contra Libertad hay premio hay premio doble es un clásico sí y Olimpia va salir a ganar el partido ahora que pase en el otro escenario ya queda sin Derlis que ya está en la selección sin Derlis sin Fernando Cardoso sin los jugadores que están al servicio sin Kevin Persahut los que están a servicio de la sub-23 y la absoluta ya está yo a eso no más quiero llegar no quiero que llegue el miércoles y que Libertad le gane por ejemplo a Olimpia y que ya empecemos otra vez con el tema de que Olimpia le regaló el partido ya le dejó luego a Derlis irse a la selección cuando todavía no terminó el campeonato eso ya era algo que estaba previsto sí ¿verdad? antes del partido de Cerro Porteño con Luqueño y de Libertad con General Caballero ya estaba pautado que Derlis iba a acoplarse hoy a la selección exactamente entonces yo quiero evitar no más volver a lo mismo de siempre no claro Olimpia le entregó el partido a Libertad porque Libertad le ganó a Nacional y Olimpia se vaya a darle los puntos a Libertad para que Libertad sea la campeón eso es lo que yo quiero evitar para dejarle claro no más para dignificar un poco al jugador de fútbol que tan desvalorizado pero esa es una cuestión inevitable porque es una cuestión de imagen pues si vos ves el partido si vos ves el partido que también puede pasar ojo y ya abro yo parado antes de tiempo si Palermo necesita poner a cuatro jugadores de la reserva porque Parzajú no está porque Derli no está porque fulano está golpeado o lesionado o él cree y si le pone a cuatro jugadores y vos ves el partido y eso yo le invito a la gente vean el partido y si vos ves que Olimpia le combate y no puede porque Libertad es superior y Libertad le gana bien ¿por qué tenés que salir a decir le regaló el partido tan liviana tan liviana claro ahora si Olimpia pierde 3-0 y vos ves que Olveira está recostado por el palo tomando un mate y le entran los goles yo te digo bueno para un poco pero si vos ves el partido de Olimpia le combate yo quiero evitar nomás eso de que porque es su acérrimo rival Olimpia le regala el partido a Libertad no es así no es así yo coincido con Juan Eduardo le colocaron en una posición incómoda y vos dijiste no le colocaron no no posición difícil no no incómoda porque te van a dar vuelta te van a dar vuelta uno y si ganas no no tiene que hacer lo que todos estamos pregonando acá que todo equipo entra a ganar y debe entrar a ganar la posición incómoda del momento y el lugar que va a ocupar Olimpia ahí estoy de acuerdo contigo si le da la vuelta a Libertad te va a dar la vuelta en la cara es molestoso sí lo que vos quieras ahora para Olimpia no tiene que ser para nada incómodo ir a jugar ese partido y si los pierde los pierde y no tiene que ser incómodo para Olimpia porque el que se puso en esa situación fue Cerro Porteño Cerro Porteño le dio a Libertad la posibilidad de que Libertad dependa de sí mismo entonces Olimpia acá no tiene absolutamente nada que ver si Cerro hubiera ganado ayer para leonbear lo que están explicando ustedes lo de Olimpia no hubiera importado si Cerro ganaba ayer no iba a importar pero íbamos a ver desde el otro foco claro todos contra Libertad todos contra Libertad Olimpia libera a jugadores para darle título a Cerro Porteño pero no va a ser así si tiene sus jugadores convocados a la selección y eso es lo que te digo iba a ser a la inversa si ayer ganaba Cerro sí pero si ganaba Cerro está bien eso pero si ganaba Cerro Cerro tenía estadio lleno en Ciudad del Este y el título en bandeja en bandeja o sea todos íbamos en la mirada iban a estar en otro lugar ya en lo que pasa entre Olimpia y Libertad hablando del partido miércoles que es un clásico blanco y negro están los precios de entrada Gustavo ya están ya están en venta las entradas para los socios 30 mil guaraníes el sector de gradería la gente de Libertad va a estar ocupando el sector norte el 50 mil la zona de plateas 60 mil y 80 mil la zona preferencial son los precios que estipuló la comisión directiva y a partir de este momento ya los socios pueden ganjear y también se va a poder vender ahí reitero 30 mil guaraníes 30 las graderías para ambos para ambas cabeceras 40 mil el sector de plateas 50 mil las preferencias A y B 70 mil la preferencia central y la preferencia de 50 mil guaraníes para el sector visitante las preferencias tienen un valor de 100 mil guaraníes para el sector visitante van a tener dos lugares la gente de Libertad el sector norte como así también la preferencia E para la gente de Humarela muy bien preferencia E y sector norte para la gente de Libertad y atención a este detalle que parece que es importante pero claro que es muy importante ojo que si Olimpia pierde su partido ante Libertad ganando Luqueño en la última fecha Luqueño va a ser tercero y Olimpia va a quedar cuarto y es un por más que para Olimpia al no ganar ser segundo supuestamente históricamente no le sirva a los grandes hoy a lo mejor no puede valer pero a final de año a final de año para la acumulativa de la Copa Libertad ahora es que no le pase lo que le pasó este año y ahí ya me voy a ir para el otro lado de los mal pensados también porque Olimpia con un empate asegura su tercer lugar y el empate le sirve a Libertad para ser no, no, no no le alcanza porque hay un punto nada más de diferencia un punto de diferencia entre Luque y Olimpia Luqueño tiene un punto menos si empate y luego gana Luque Luque sube Luque yo tenía como que no, no, no ahí está la tabla 36-35 retiro y le adelanto más Alfredo Avilar ya no va a jugar este partido en Luqueño va a la selección ya va a jugar Falcón los únicos licenciados son los jugadores que están al servicio de Libertad los únicos licenciados en el sentido que van a estar todavía con su si quieren utilizarlo pero Derli parece que ya se fue a la selección no, no, no y el caso de Olimpia no, lo que están peleando el campeonato solamente los que tienen permiso para esta semana los que pelean el campeonato son los que pelean el campeonato tampoco es culpa de Olimpia que se le desconvoca a Derli y no esté para el clásico el domingo el miércoles para aclararnos pero eso ya está ya está preestablecido sí, porque estamos hablando de una fecha FIFA por más que Olimpia sí, porque si si ellos juegan no van a poder ir a Perú así mismo el partido amistoso el viernes el viernes pero hoy ya inicia la fecha FIFA lo cual los clubes están obligados se hace una sección por las circunstancias por este plazo que tuvo en este retraso el campeonato por la definición por la definición nada más por eso qué lindo va a estar lo del miércoles qué lindo va a estar lo del miércoles por ahora entonces se mantiene producción Ciudad del Este porque yo acabo de escribir al presidente nacional se mantiene Ciudad del Este Nacional Cerro Porteño Defensor es Olimpia con Libertad gracias a Vilán estamos atentos y la gente de Olimpia o tiene algún veneno tiene algún veneno acá entre las mangas acá entre no, no, no hoy Olimpia está resurgiendo la ceniza prácticamente con este sorteo del con el sorteo de la copa se volvió a ilusinar bueno un saludo me da no sé como que Gustavito está esperando algún maletín parece qué es lo que voy a esperar mira así de repente está tranquilo un saludo a la gente de Iguazú Travel a todo el equipo de Ruffer nuestro amigo Ruffer están ahí me acaba de enviar están ahí en la oficina con un monitor viendo el programa que estamos preparando el viaje a Buenos Aires a Buenos Aires y para la pretemporada ah para la pretemporada claro va a haber un partido olímpico ¿está enterado? ¿eh? ahora no está enterado no me estoy enterando que ya le está preparando con Ruffer pero yo no yo estoy en el campeonato yo no abarco un solo club son 12 clubes más la selección y mi cabeza en la copa américa ¿sabe qué? se te escapa la tortuga hermano no, no, no es que son partidos y es un partido atractivo el River Olimpia y es estudiante de la Plata Olimpia el tema es que vos estás preparando tu viaje a Buenos Aires ya está para la pretemporada y nosotros estamos preparando la posibilidad del viaje a los Estados Unidos acá se trae y se informa y se recibe el visto bueno el jefe ya tiene que dar el visto bueno igual si el trabajo sucio igual igual vos ven y permiso si hay un partido de piqui igual se presenta solicito es cierto es cierto gracias Gustavito hasta cada momento vamos a la pausa le escuchamos a Robert Jiménez Robert Jiménez hincha de Luqueño es hincha de Luqueño que es Robert Jiménez ¿verdad? pero me escribió nunca me suele escribir después un lunes a las 8 de la mañana 8 y media de la mañana hoy me escribió a las 8, 8 y media y después cuando estaba hablando el presidente de Luqueño por eso supongo supongo nomás de que están muy felices allá dos más dos cuatro un saludo a nuestro amigo José Britos ahí de la cooperativa de Luque dice que hoy el ambiente en la cooperativa de Luque fue otra cosa me imagino ¿eh? claro no dan crédito a solo afirma por el día de hoy estaremos en primera pila ya volvemos comencemos la semana con todo y que mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán y si buscas el sabor único que te gusta ¿sabes cuál es? chorizo parrillero Upisa sorprendete no solo con su sabor sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen Upisa ¿probaste? ¿te gusta? el mono le deja en paz a tus paredes de ladrillo utiliza patinalde la silicona impermeable para cerámicos y protege tu fachada para cada problema hay una solución impermeabiliza repará sellá y protege tu casa con Zika queda bien asesorate con nuestros expertos al 021-2896000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país viva créditos descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para mi pymes y asalariados estamos en la ciudad de Luque local 18 del Street Mall Plaza Madero y en las redes sociales nos encontrarás como viva créditos Paraguay hierro par de los cimientos al techo hierro par todo para la construcción cementos varillas servicio de contenedores entrega inmediata avenida próceres de mayo 805 casi Italia teléfono 021-220-894 y sucursales hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas vení a conocer AISA 365 el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá visitanos en avenida Mariscal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17.30 horas aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre los mejores precios en combustible te lo da Copetrol llena tu tanque de calidad al mejor precio carga supra aditivada a 6.640 diésel go aditivado 7.740 maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces llena tu tanque en la Copetrol más cercana consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol Copetrol vamos Bueno Son las 13.34 Comunicado oficial Juan Eduardo si podés leer por favor ahí lo que tenés a mano en tu El comunicado oficial del Real Madrid Caso Mbappé el Real Madrid y Kylian Mbappé han llegado a un acuerdo para que el jugador No a ver han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas 5 temporadas 5 temporadas Claro Ese tipo de contratos recontra estudiar con una lupa cada palabra cada cláusula Se analiza un montón de cosas después de los contratos yo me estuve interiorizando del contrato que firma el jugador que se liga al Real Madrid es imagínate en el contrato figura hasta el trato que tenés que darle a los hinchas a los hinchas imagínate hasta dónde va le tenés que atender no tenés que tratarlo con indiferencia imagínate hasta dónde pide una casa cerca de una cancha de golf vos por ejemplo jamás hubieses sido un jugador del Real Madrid ¿por qué? y por lo que decís o por el horario de la llegada tardía porque 45 minutos yo te pregunto una cosa en serio te digo fuera de todas ¿cómo harías vos para practicar todos los días imposible? en serio a títulos personales esto ni sale al aire no, no vos no me querés tardía perdé cuidado ¿por qué? no me querés y un rebalón aprovecha aprovecha es como el rebalón de eso ¿verdad? el sábado te pegó sí lloró hasta salí el salario gracias al oyente Jesús el salario de Kylian Mbappé 57 millones de euros anuales sí pero ahí tenés que tener en cuenta que él ha negociado un altísimo porcentaje de su derecho de imagen será el segundo sueldo más alto en la historia del fútbol español solo por detrás de Lionel Messi en el Barcelona que cobraba 88 Dios mío impresionante 57 bueno ya está va pe lo que ya era voz populi ¿qué tal pendejo? ¿cómo te va Mati? ¿qué tal Luis Enrique Jotita? profe Benicio Tano feliz feliz ¿qué tal pasaste el sábado que estuviste libre? bien bien muy bien ¿cierto que fuiste padrino en un casamiento una boda? no no un bautismo vamos a aclarar el que pidió permiso en forma como corresponde pasé muy bien también el domingo pasado que trabajé y uno no trabajó bueno vaya para ir ¿qué dice la gente? ¿qué dice la gente? los oyentes estoy ansioso ¿ver? comenzamos con los audios 0-9-6-7-80-7-80 escuchamos hola ¿cómo están? de Sportes total un saludo cordial a todos Silvio Romero Maris Calestina y el campeonato está puro lastimosamente olímpico sin chance pero ahí estamos así es saludo al al pendejo ¿qué tal 7-80? espero que estén bien yo estoy sumamente preocupado Luis Enrique porque esto ya es algo paranormal esto no esto no puede ser realidad ¿qué pasó? dijo que Libertad campeón impensadamente perdió dos partidos cosa que eso es nadie lo esperaba luego dijo Cerro campeón y miren y miren dónde está Cerro esto ya no es normal esto es hay que estudiarlo es la NASA diría yo se refiere a vos Benicio hacemos la salvedad por cualquier eventualidad le respondo así nomás ni las críticas ni las alabanzas me importan un comino con tal a mí me basta conseguir mis propios sentimientos así nomás no sé si vas a entender lo que te he dicho Miguel buenas tardes Luis Enrique ¿qué tal? ¿cómo están? saludos para la mesa no, no hay duda de miércoles hay un arreglo empate y termina todo ni se va a animar a limpiar a atacar el miércoles buenas tardes Luis Enrique Mateo veo ustedes creen en eso de que la limpia va a ganar el partido déjala va a ganar déjalo en la joda Luis Enrique Pérez eso no va a pasar olimpia no va a ganar el partido libertad ya es virtualmente campeón buenas tardes a la mesa un placer estar mirando el programa de ustedes como serrista me duele lo que tengo que decir pero estoy contento si sale campeón libertad porque en realidad demostró durante todo el campeonato que tuvo la intención de salir campeón no como lastimosamente nuestro equipo de cerro estos jugadores son una vergüenza y para mí que son la vergüenza ya de de todo el país y de todo una lástima tenés que decir esto hay que ir a una pausa pero antes Benicio Tano Jotita Mati que importante ahora esos tres puntos que perdió Cerro Porteño por culpa de la barra los tres o los dos dos puntos y bueno dos puntos que perdió contra la barra contra el 2 de mayo por culpa de la barra y al final terminó perdiendo los tres no pero realmente perdió un punto porque el partido estaba empatado y ya era y bueno pero pero el partido se jugaba por tres puntos y perdió el partido se jugaba por tres puntos y perdió tres puntos antes ya no había señales en ese partido que Cerro no esa es conjetura esa ya es otra cosa esa es conjetura pero perdió por culpa de la barra no por lo deportivo fue por lo antideportivo de su hinchada perdió pero es que queda como si fuera que queremos deslindar no es deslindar pero igual es un error no tenés que ahora lamenta es un error una cosa claro se lamenta se lamenta la institución ¿cómo será evitable? era evitable imposibilitó que Cerro Porteño pueda sumar tres puntos en ese partido así mismo es pausa y venimos Blascore Pinturas los colores de tu vida productos de altísima calidad durabilidad y acabado fino Blascore Pinturas seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos la hinchada de la parrilla lo sabe no hay asado sin choriques o shorty que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriques o shorty ya sea en una reunión familiar o entre amigos disfruta siempre del mejor choriqueso el auténtico el original choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa shortycer Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acercate a una de las 80 sucursales o escribinos al whatsapp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000 compra online en www.bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos llega el fútbol llega el fútbol llega la copa y el próximo gol se hace con Blascore si sos cliente Blascore tenés tu ferretería o pinturería te damos un 10% de descuento pintando tu local 100% y únicamente con Blascore consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata Blascore los colores de tu vida en aseguradora tallil sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad asegurando desde tu auto casa tu negocio hasta tu vida viví cada momento con confianza y sin preocupaciones descubrí como aseguradora tallil puede acompañarte ingresa a www.tallil.com.py o llamar 021-689-1000 aseguradora tallil viví seguro viví mejor con Comecipar cumplís tus metas volvió la promo más esperada de Comecipar crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo cuotas de 88.000 uraníes por millón y otros beneficios exclusivos para más información contacta con la cooperativa al whatsapp 021-248-8000 Comecipar tu mejor opción estamos de vuelta a ver 13.43 seguimos pero Luis Enrique vos sos un loco no sé si sos un loco o sos un tonto para decir que el hincha olimpista va a gritar o los goles de libertad o los goles de 0 verdadero hincha olimpista solamente grita los goles de olimpia y de la selección nacional que loco va a decir esas cosas pero este muchacho si puede ser si para vos estoy loco no 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 estaría donde estoy sentado creo que si yo soy si no estoy bien de la cabeza eso entiendo creo verdad pero lo que yo di a entender es que decía el dirigente que sentía si vos te fijas en las redes sociales y que dice el hincha de olimpia sobre cerro y libertad o vos entiendo que vos te crees olimpista por eso me pero te agradezco estoy todavía en mis sanos juicios creo que no estaría sentado aquí en esta poderosa empresa si no no estaba bien mi equilibrio mental no no a ver seguimos otro audio buenas tardes que tal lo vi enrique perez Tano Benicio Cotita y el pendejo y es una verdadera vergüenza lo de cerro yo ahorrando mi platita para irme en el estadio de cerro y nuevamente me defraudo un psicólogo le falta para cada jugador impresionante como son otro ¿qué tal muchacho cómo están si Benicio es el típico terrorista pelotudo que creyó todo el tema de la maño hace 5 años viene llorando por eso y ahora quiere que se haga lo mismo o insinúa por lo menos bien Jotita bien por fin podemos conseguirlo le sigue escuchando muchachos no muy bajo muy bajo a ver otro la gente que llama por favor llamadas no cortamos seguimos con otro audio es muy bajo porque sale bajo no sé si hay una cuestión ¿cómo sale al aire? acá va a probar otro vamos a ganar y es fulano no nos escuchamos es inútil fracasados probamos con otro esa limpita que le retrucó a Luis Enrique nosotros los limpitas ahorita los goles de Olimpia y la selección cuando Miki Cardona pedía favor y ahora aparecen todos ¿qué tal los muchachos? hermoso está el programa un saludo para todos Luis Enrique ¿qué color de camisa tiene Manolo hoy? mira cómo está parado Manolo ¿qué pasó? se terminó Manolo yo no sé si es Manolo el que entró ayer y tuvo miedo escénico y contra Colo-Colo no 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 le voy a culpar al entrenador que hasta ayer estaba invito en el campeonato local pero en fin son hijos de resultados los entrenadores para que ustedes le ataquen otro audio buenas tardes buenas tardes Luis Enrique buenas tardes Jotita el profe el Tano y el muchacho Mandibulín Luis Enrique Cerro Porteño solamente va a salir campeón de algo internacional con más razón cuando le hace al jugador es la cantera de Luis Enrique la única forma buenas tardes muchachos como están bueno demasiado fuerte fue la expresión de que están locos no están bien de la cabeza al querido Luis Enrique no es así pero sí es propicio la ocasión para aclarar que los únicos que gritan goles en su propio arco son los cerristas así nomás seguimos ¿qué tal? ¿cómo están Luis Enrique Pérez? saludos no Luis Enrique yo estoy realmente yo soy olimpista pero jamás voy a querer que salga campeón cerro no sé algo tiene que pasar pero no tiene que salir cerro campeón yo como olimpista digo buenas tardes el señor Benicio Martínez pensé que era un señor con todas las letras y ahora escuché su devolución a un oyente que para mí que no le faltó respeto solamente que le dijo que él decía que Libertad iba a ser campeón que Cerro iba a ser campeón y que la 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 y él sí un mal educado diciendo me importa un comino y bueno yo creo que cuando entran en el espacio el oyente no sé Benicio si quieres o si puedes si ahí te dejan retirarte pedí permiso y retirate y el otro audio 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 Buenas tardes los muchachos soy serista pero Libertad va a ser campeón seguimos que tal señores de deporte bien total si no hay un 5 millones o que para correr y ganarle a a Libertad a Olimpia no va a correr por menos ese y para por su linda cara nomás a Zapag no va a hacer eso ni nunca tienen que renunciar la familia Zapag y su comisión directiva de Chupanmedia y el miércoles se va a dar lo que tanto los olimpistas le criticaban los ostristas contra ese partido nacional todos los olimpieros están propugnando y haciendo la cabeza para que se dé un empate nomás no van a procurar nada en cancha buenas tardes saludos desde Encarnación olimpista espero que lo hace un seno esto que van a la cancha no griten los goles de libertad no me quiero decepcionar sinceramente espero que siempre gritemos los goles solamente de Olimpia y no festejemos el triunfo de nuestro adversario del local espero que lo del 2011 quede ya para siempre el nacional espero que no me defrontan los azucenos vamos que 1991 Boca Oriente Petrolero transaron para que River quede fuera de la Copa Libertadores así que se puede esperar cualquier cosa con Olimpia Buenas tardes Radio Primo de Marzo lo que yo quiero y así el respeto de Cerro Porteño yo soy hincha Cerro Porteño que vergüenza el Cerro y aparte no va a gust tomar el campeonato que siempre sale libertad no va a campeón cualquier cosa y es una vergüenza y la verdad que sí como hincha digo que Cerro se tiene que ir todo es una vergüenza una vergüenza y no va a gust tomar el campeonato de que en todos los campeonatos sea de clasura apertura siempre sale libertad Buenas tardes ¿Cómo están? Y ayer una vez más se demostró que Cerro no está para partidos importantes no está para partidos importantes Hola 780 ¿Qué tal? ¿Qué triste le veo a usted? ¿Será porque perdió Cerro? Bueno le digo espera espera le quiero a este señor que estamos sumamente felices acá porque ya se vienen los partidos de la selección paraguaya el miércoles va a terminar el campeonato habrá pausa de un mes más o menos para el campeonato local y vamos a estar con la fiesta de la Copa América y esta que es la radio paraguaya los mundiales va a transmitir la Copa América estamos muy felices nosotros contentísimo felices me permití algo mira lo que pinta lo que es Florentino Pérez el presidente del Real se postuló para presidente del Real Madrid con una promesa si ganaba le quitaría al Barcelona una de sus grandes figuras Luis Figo ¿Cuándo fue? ¿Y le sacó? ganó la presidencia digo y cumplió 2000 2000 a 2003 llegaron Figo Zidane Ronaldo y Beckham en el 2009 fichó a Cristiano Ronaldo Benzema Xavi Alonso y Kaká y mientras estuvo como presidente el Real Madrid ganó 62 títulos incluyendo 7 Champions y en el 2024 o sea este año sigue su trabajo y se hace fuerte la llegada gratis de Mbappé que ya es un hecho mira lo que se concretó ahora tan gratis no pero salió libre el que se llevó la gran torta fue Mbappé Mbappé seguimos con otro audio hola chicos ¿cómo están? ¿está en peligro la alternancia Luis Enrique? ahí le pasé a Fabio el primer posteo de Mbappé ah sí yo le pasé a Gustavito también para que le entregué ahí está un sueño hecho realidad muy feliz y orgulloso formar parte del club de mis sueños Real Madrid es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento estoy impaciente por veros madridistas y gracias por vuestro increíble apoyo jala Madrid es lo que dice en español esta parte del posteo ahí está justamente la foto de Mbappé ya con este es cuando era mitad hijo cuando era jovencito ya tenía la campeona del Real Madrid y ya cuando era pibe con Cristiano Ronaldo que cuando ese entonces era la gran figura del Real Madrid nada que reclamarle ya está en el corazón de la hinchada madridista y con este jugador hoy uno de los mejores del mundo Vinicio él Bellingham una locura Rodrigo Rodrigo que se queda van a intentar por De Bruyne dicen para que sea reemplazante de Kroos y no sé qué qué bárbaro a ver un dolor de cabeza tres últimos tres últimos escuchamos como estamos y bueno lo que hay que saber es cuánto qué importante cuánto va a meter cuánto gole va a meter libertad y se viene una golea histórica creo yo a no ser que abandone otra vez Olimpia ahora al segundo tiempo bueno hoy tenemos partido para cerrar esta fecha Tano un solo partido hoy estamos también con la polémica a las nueve de la noche en televisión y hay un partido para cerrar esta fecha del campeonato paraguayo para cerrar la penúltima fecha Sol de América Ameliano en el Luis Alfonso Yanni Sol con Ameliano y mañana ya comienza la última fecha si con la derrota de General Caballero y de Tacuarí Sol puede dar el salto para dejar el fondo de la tabla de promedio y mañana juegan Guaraní 2 de mayo y el miércoles los dos partidos simultáneos y mañana ya arrancamos con la última fecha y juega Luqueño también el miércoles y el juegue concluye el campeonato con dos partidos Luqueño jugará antes de Olimpia el partido antes de Olimpia exactamente verdad Gustavo Luqueño esportivo tiniense el penúltimo partido último último aunque la empresa de primero de marzo es como Cerro Porteño reciclan todo otro más a ver la jicea ni ni ¿qué tal los muchachos? buenísimo el programa pero Olimpia no le va a regalar el partido de Acerro Olimpia tiene que ganar Olimpia iba a ir bailar porque ya hace dos fechas que no está ganando el partido oye Bujabra el enteoico tiene que ganar alguien ser protagonista de algo uno más porque ya es una pelada lo que estamos pasando nosotros buenas tardes Luis Enrique la mesa de deporte total el equipo Cerro Porteño a partir del mediocampo tiene que ser el último partido con Pachi Morel Irina Mota Cecilio Perfer y Aguayo en la delantera ya se va el campeonato bueno nos vamos nosotros ya llega Mario Ferreiro con todo su equipo el intelectual Juan Fariña la bella Sole y el galán Blas Barrios en un ratito nosotros nos reencontramos con el fútbol y a la noche a las 9 por este mismo canal con la polémica transmite ZP70 en las 7.80 de Tudial famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor expectante para cooperar ante cualquier emergencia para sus vehículos GWM y Havel presenta un instante con la mejor música paraguaya Música 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 Famosa, más de cuatro décadas, paso a paso, en Servicios Lo Mejor, expectante, para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Havel, presentó Un Instante con la Mejor Música Paraguaya.